Bienvenidos, bienvenidas a Gran Turismo 4 y a otro día más de este juegazo en el canal. Vamos a ver, ayer hicimos algunas cositas un poco facilonas, claro, no sé muy bien qué competición debería hacer, bueno, sí, realmente lo sé. Debería hacer estas competiciones que me quedan por aquí, ¿no? La World Classic Car, por ejemplo, debería hacerla, y son coches hasta 1970 normales o deportivos. Entonces, vamos a ver qué coche antiguo tengo en el garaje, vamos a ver, 99, 50, bueno, el dos caballos no lo voy a utilizar, 71 no me vale, tiene que ser anteriores a 1970. Tengo un Ginetta del 64, lo que pasa que este coche me temo que es muy poco potente. Uf, pues no tengo más, ¿eh? No tengo más, realmente. Claro, porque, por ejemplo, puedo ver la vista previa a ver qué coches utilizan ellos para esa competición. Dejadme ver. Sí, el del 54 es el dos caballos, Wind Waker, que voy yo corriendo más rápido que ese coche al máximo de motor. Entonces, yo lo que quiero es, no, no me deja ver vista previa, ¿vale? Entonces, dejadme buscar, ¿vale? Dejadme buscar un momento a ver la gente con qué coche juega a esto. A ver. Dejadme ver. El Selby Cobra. El Selby Cobra, están diciendo. ¿Tendré dinero para el Selby Cobra? Vamos a ver. El Selby es una marca americana, ¿verdad? No era americana, Cobra. El Selby Cobra, ¿dónde está? Selby, coño, es que está aquí arriba, coño. Es que parece ser el logo de... Vale. Bueno, este es uno nuevo, que no nos interesa, pero en coches históricos... Joder, medio millón, macho. Medio millón cuesta. Vamos a tener que sacrificar otra vez el bonito... Bueno, es que no me va a dar aún así. Son 530.000, tío. No sé si me va a dar. Creo que no. No, creo que no me da. Porque 285.000... A ver, lo voy a hacer aquí rápido. 85.000... Más... Me darían 265.000... Por vender el... El Toyota... Ride... Ah, pues creo que sí me da. Creo que sí me da. Vale. Dejadme un momentito, porque vamos a tener que sacrificar al de siempre. Al pobre, que lo hemos vendido ya 8.000 veces. Vamos a ver... Aquí está mi amigo. Lo siento, pero te voy a tener que vender. Perdóname en el alma. Sí. Me va a dar. Perfecto. Entonces, compramos el Shelby Cobra. Gente, nos la jugamos. Pero espero que no me timen. Solamente lo hay en este color. Así que... Hombre, tiene 500 caballos. O sea... Poca broma, eh. De hecho, no lo voy a mejorar ni nada. Porque ya considero que esto... Con el precio que tiene... Debería ir bien. Además que con 20.000 créditos tampoco lo voy a mejorar mucho, ¿no? O sea, le podría poner alguna cosita. A ver, le pondría más que nada... Triple embrague. Le voy a poner... Sí, alguna cosita le voy a poner. Venga. Pero me refiero a que de motor ya tiene que ir sobrado. Digo yo. Marcha es muy corta. Hasta el... Mmm... Le voy a cambiar el escape. Le voy a poner de competición. Vale, 500 caballos, eh. Con esto... Deberíamos ir muy, muy bien. Deberíamos. Los frenos. Muy importante que estos coches... Sí, le voy a poner los frenos porque... Algo me dice que este coche... No va a frenar del todo bien. Entonces, venga. No sé por qué ha estado todo, eh. Yo no tengo ni idea... Idea de autos, la verdad. Eh... Yo no tengo ni idea de la vida. Y aquí estoy. Vale. Venga. Tenemos un Shelby Cobra del 67. Y ojo, eh. Porque son cinco carreras. Vamos allá. A ver. Espero que los del foro de Gran Turismo no me hayan timado y con este coche pueda ganar. Eso espero, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, parece que sí. Parece que sí, gente. Un punto carrera. Bueno, es un descapotable. Ya sabéis que a mí los coches descapotables no me hacen mucha gracia. O sea, me parecen más bonitos los coches normales. Sí, el del 54 era el dos caballos. Pero ese coche creo que llega... No llega ni a 90 por hora. Uf, sí. Bueno, ya veis ahí que el manejo se me ha ido bastante. Fíjate que le he mejorado los frenos y aún así le ha costado mucho la frenada. Vamos a tener que acostumbrarnos, eh. Pero por potencia yo creo que va sobrado. Lo único que la frenada voy a tener que medirla mucho. Y además el derrape. Porque este coche tiene un giro un poquito más extraño. Vamos a ver que he frenado muchísimo y aún así me he salido, ¿no? Es un poco lo que voy a tener que manejar bien, ¿vale? Así que vamos a intentar no tener prisa. Vamos a frenar bastante pronto. Y luego cuando salgamos de curva supongo que tendré un poco de ventaja. Aunque el primero está apretando, ¿eh? Venga, vamos. Cuidado porque ahora viene una frenada. Vamos por aquí. Una frenada pero ligera, ¿vale? Porque es una curva que se abre y luego aquí se cierra. Pero de momento la primera vuelta me la está ganando, ¿eh? El de delante corre, tío. De hecho corre más que yo en velocidad punta. Lo estáis viendo que... Sí, sí. No me digas esto, tío. O sea, no me digas esto que era una carrera de un punto. Hasta luego. Bueno, acabamos de solucionar el problema. Soy un grandísimo jugador de Gran Turismo 4, gente. ¡Hala! Ya se ha ido por ahí al Prado. Perfecto. Hombre, me lo estaba poniendo tan difícil que digo, no te flipes, tío. Vamos. Jugada de caballero. Exacto. Jugada de stream. Mira el mapa allá. Ya lo tengo controlado, ¿veis? Ya me quita el problema de encima, gente. Ya está. A veces hay que tomar decisiones drásticas. Lo que pasa es que sigue segundo el tío, ¿eh? Sigue segundo. Pero, joder. Es que he visto que me estaba destrozando en velocidad punta, tío. Pero, ¿cómo es posible? Si es una carrera de un punto. Pero, bueno. Ya esta carrera, a no ser que la pifie mucho y me salga yo al Prado. Esperemos que no. Vamos a ir frenando. La tenemos controlada. 19 segundos. Perfectamente. Espero el 7 sea como este y como el 3. Veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver porque todo el mundo está pensando en el día de lanzamiento, en la ilusión por Gran Turismo 7. Yo vuelvo a dar mi opinión. Pienso que va a ser un buen Gran Turismo, pero no creo que vaya a ser mejor que el 4. Bueno, gente, hemos ganado. Hemos ganado. Que es lo importante. Victoria increíble en su debut del Selby Cobra. Y pasamos a la siguiente carrera. Son 5, ¿eh? Son 5 carreras. A ver, próximo circuito creo que era el Capitán. Sí. Déjame ver una cosita. Lo que pasa es que la caja de cambios no la tengo personalizable, creo. Ah, sí, 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 sí que lo tengo. O no. No, no es personalizable. No es personalizable, así que jugaremos así. F. A lo mejor le podía haber cambiado las ruedas también. Estoy pensando, ¿no? Que por eso me derrapa un poco. Pero oye, ya estamos así y nos adaptamos. Es que ese blanco de delante va a ser mi rival. El AC, Cars, no sé qué. Es un buen coche, ¿eh? Los otros son bastante patata. Pero el primero, el que está ahora primero, el coche blanco, que le veis ahí, en diagonal, me refiero. Pero veis cómo acelera mucho mejor que el resto y me va a dar bastante guerra. Pero bueno, vamos a ver si en el Capitán soy capaz de ganarle. Uf, se me gira mucho. A ver, se me gira mucho. Un coche de rape, cuidado. Vale, más o menos. Que cuesta controlarlo. Más o menos, más o menos. Son dos vueltas el Capitán. Vamos a ir... Es que mira que estoy intentando anticipar las frenadas, pero... Me patina mucho el coche. Otra vez igual. Esta me la como siempre. Esta pienso que es una curva abierta. Y luego cuando la tomo, me doy cuenta de que no, de que tiene bastante escapatoria. Hola, Zerofan. Bienvenido. ¿Cómo estás, señor? Welcome. Gracias por pasarte. Venga, bien. Yo creo que bien. Más o menos. La cosa sería sacarle un poquito de distancia para no tener que ir tan a fondo, no. Pero es que veis que le tengo pegado. Le tengo pegadísimo y esto va a ser una carrera complicada, eh. Estoy intentando, sobre todo, ajustar bien las curvas, no salirme. Porque ya digo que con este coche es complicado. Luego aquí además él se va a acercar porque en velocidad punta me gana. Bueno, no lo sé. Si llega la curva pronto, lo mismo aquí no se acerca tanto. Bien. Bien, más o menos. Más o menos, bueno. Tengo un poco focus, gente. Perdonad que estoy muy concentrado para hacer bien esto. Fíjate esta curva. Ay, qué mal. He entrado muy mal. Eso ha sido porque he entrado por el sitio que no era. Y esta es la que digo que parece fácil, pero mira. Mira cómo la toma, tío. No sé, será esta o esta que viene ahora. Intentar meter aquí el coche. Mira, se ha salido. Toma. Tengo que mirar más el minimapa porque el minimapa al final es una guía de lo que viene a continuación. De las curvas que vienen. Lo que pasa que... Otra jugada de caballero. Bueno, ahí hay que decir que él también se me ha metido, ¿eh? El señor Wind Waker, que es muy fácil aquí rajar, pero en la IA a veces se hace guarradas y no os quejáis de la IA. Sí, yo la verdad que ya me conozco muchos circuitos. Zero Pan. Uf. Ahí se me ha ido. Se me ha ido la olla. Mira, ¿ves? Ahí se ha salido el solo. ¿Lo veis? Se ha salido el solo. Y ahora me ha golpeado a mí. O sea, para que veáis que ellos tampoco son lo más limpio que hay, tío. Uf, ahí me ha vuelto a empujar. Ahí. Uf, me está desequilibrando completamente. Vamos. A ver si por dentro... Por dentro le... Otra vez me ha dado, para que veáis, ¿eh? Que luego no soy solamente yo. Creo que voy a ganar la carrera, pero por muy poco ya no voy a frenar. Ojo. Sí, la voy a ganar, pero por muy poquito. Bueno, se ha ganado, que es lo importante, gente. Otra diferencia de puntos, bye. Ha sido una carrera competida, ¿eh? El único coche que me va a dar guerra va a ser este. Entonces, con que gane una carrera más de las cinco que me quedan y quede segundo en las otras dos restantes, ya tendría el campeonato asegurado. Porque segundo voy a quedar mínimo. Porque los coches rivales no les da mucho, no les da para mucho. Ya sería ganar una carrera más. Una más, nada más. Y el resto va a hacer segundos puestos. Venga. Son clásicos mundiales, ¿eh? A ver. Siguiente carrera. Vale, hostias. Hostias. Nürburgring. No me había fijado yo que estaba Nürburgring. No me apetece nada. No me apetece nada, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, gente. Encima es salida lanzada. Vamos a ver, porque es que aquí me voy a salir un montón. Aquí me voy a salir un montón. Con este coche. Entonces, yo diría que si aquí quedo segundo. Otra vez coches. Qué vergüenza. Vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué tal pole? Ya tan pronto has vuelto de pole. Qué vergüenza. Qué poco entrenamiento. Mira, pues te mentí. Este no me lo conozco al 100%. Claro, este no, porque es larguísimo. Son 20 kilómetros de circuito. De hecho, la carrera es a una vuelta. Igualmente, ya digo, espero quedar en mínimo segundo. Porque ganar va a estar muy complicado. Muy bien, estoy hecha polvo. Bueno, pues ahora casita. A darse una ducha. A cenar. Y a descansar, Doña Olaya. Doña Olaya del norte. Olaya de las colinas, como la suelo llamar yo amigablemente. Vale, el primero ni le veo. El primero ni le veo. El primero va volando. Puede que este sea un circuito en el que él gane. De hecho, es que no le veo todavía. Tengo una buena caminata todavía hasta el metro. Va, si Bilbao. Bilbao es pequeño. Bilbao llegas en 10 minutos andando. Te lo digo yo que soy de Madrid. Que en Madrid sí que tienes que moverte ahí a tomar por saco. Bilbao son tres calles, dos avenidas, dos plazas y ya está. Bilbao es pequeño. O sea, hay un polillo entre un monte verde. Yo tengo suerte. Cinco minutos del tajo a mi casa. Joder, pues eso es un lujo, eh. Eso es un lujo, caballero. Yo tardo más. Tampoco mucho. En coches son 15-20 minutillos. Pero uff. Veis ahí, tocas con la rueda en el verde y se te pira ya. Incontrolable. Aquí es que sabía que esto iba a pasar. Este circuito con este coche. El coche corre. Pero el giro hace que derrape mucho. De hecho, fijaros que el primero me saca, me saca mucho, me saca 15 segundos. O sea que aquí, realmente si quedo segundo, pues lo acepto. Porque no se me da bien el circuito ni el coche. Sí que creo que voy a ganar por la potencia a los otros. Porque son bastante pobres. De motor. Pero ganar aquí, ni de broma. Así que mira, me estoy saliendo todo el rato en curvas que no son tan complicadas. Entonces, pues con paciencia. Vamos a intentar hacerlo despacito y ya está. No, y además él, fíjate, ya 19 segundos. No, no, aquí va a ganar de calle. Es que el otro coche es bueno, gente. O sea, la carrera vale que te pone un punto y tal. Pero el otro coche ha competido bien en el capitán. Ha competido bien en el primer circuito. Ha estado muy pegado. O sea que realmente será un coche parecido al que llevo. Y de hecho parece que tiene una conducción un poquito más suave. ¿Sabes? Como que se agarra mejor a la carretera. Que toma las curvas de manera más efectiva. Pero nada, paciencia. Además, luego que digo... O sea, aquí el segundo puesto no es solamente por... Por cómo está yendo la carrera ahora mismo. Sino porque he pensado... Si llegamos igualados al final de la carrera... Sí que es cierto que al final, si veis en el mapa, hay una recta bastante grande. Pues en esa recta... Él tiene más velocidad punta que yo. Entonces ahí me pasaría también. Pero bueno. Tenemos que confiar un poco en el colchoncito que tenemos de puntos. Y confiar sobre todo en que ganaré alguna de las últimas dos carreras. Porque si no... Palmamos el campeonato. Uf. Nada, es que no me frena bien, tío. Y fíjate que he mejorado los frenos. Que cuando... Estábamos en lo de componentes de Shelby. He dicho... Los frenos, importante, porque esto se me va a pirar, tal. Y... No sé yo. Hay una película. Que es como de finales de los 90. Creo. O algo así. Que se llama 60 segundos. Que la protagonizan Jelena Jolie. Y... Nicolas Cage. Y es una peli... Así de coches y tal. Bueno, en la época estaba bien. Yo la vi en el cine con mis amigos. Pues es una peli... En la que sale un Shelby. No sé cuál es el Shelby que sale en esa peli. Es más moderno. No es un Cobra. No sé si era un Shelby... GT90 o algo así. No me acuerdo el nombre del coche, ¿vale? No me acuerdo. Seguro que vosotros lo sabéis. Peliculón. Y el Mustang. Sí, sí. Pero el Shelby, ¿te acuerdas de qué modelo era? No sé... No sé cuál era. No sé si era un no sé qué 90. No sé si GT90 o... ¡Hombre! ¿Cómo está el señor Ángel? Bienvenido. Bienvenido. El señor ocupado. Ya le veo poco por aquí, señor Ángel. Su real life está siendo denso. Y está usted muy ocupado. Porque es usted muy responsable. Porque usted trabaja mucho. Y usted es muy hombre de bien. Bienvenido. Bien hallado. Ha estado antes por aquí el señor McMutton. Mickey Augur. Miguel Ángel. No sé si seguirá por aquí. O se habrá puesto a bailar a la conga. ¿Qué coche te compraría si tuvieras la pasta suficiente? Si tuviera la pasta suficiente, un Skyline. Lo tengo clarísimo. Un Skyline. O sea, si tuviera pasta, me compraría un Skyline para todo. Para utilizarlo de todo. Hola, Hayan. Bienvenido. Hayan TV. TV. Bienvenido. El GT500. Ese. El GT500 era. Gracias, Wayne Waker. El Shelby GT500. Ese era. Ese era. GT90 decía yo. Vengo del gimnasio. No te digo más. Pero ¿vienes del gimnasio a hacer algo realmente beneficioso para tu cuerpo? ¿O vienes de mirar culos? Dime la verdad, Ángel. Porque yo creo que un poco a ver culos sí que vas. Y no pasa nada. ¿Sabes? Ver culos. Está bien. Sin que te pillen. O sea, tampoco de manera muy descarada. Vale, cuidado. Bien. Una cosa no quita la otra. Exacto, tío. Exacto. O sea, puedes ejercitarte mientras ves culos. En mallas. Eso está muy bien, tío. Nurburgrane en GT4. Magia absoluta. Ah, sí. Lo estoy sufriendo un poco, Geian. Lo estoy sufriendo un poco. Porque ya veis que voy segundo. El primero está años luz. Y además que, aunque no lo parezca, me está costando mucho mantener el coche en pista. Porque este coche derrapa mucho. Pero bueno. Aceptamos el segundo puesto porque en el campeonato todavía iría líder. He vuelto, señor Yeti. Saludos, Fercas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el curso horrible sobre lo horrible que es la vida? ¿Cómo va todo? Vi que tuviste problemas con internet esta semana. Sí. Lo comenté ayer, Ángel. Lo que me pasó fue que de repente me llegó una factura de Vodafone. Yo pagaba 35 euros, ¿vale? Y me llegó una factura de 85. Y dije, ¿qué ha pasado? Yo tengo contratado... Tenía contratado con Vodafone un teléfono móvil con tarifa baja. O sea, con tarifa básica, me refiero. Y 300 megas de fibra. De internet. Y de repente vi los 85. Y dije, ¿pero esto qué es? Les llamé por teléfono. Y me dijeron, no, es que se ha acabado una promoción. Y ahora hemos aumentado la calidad de la fibra. Y la calidad de nuestro servicio. Bla, 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 bla. No me devolvían el dinero. Y dije, joder, pues me voy a ir de esta compañía. Luego me llamaron diciéndome que me iban a enviar otro router que yo no quería. Porque yo lo que quería era que bajase mi factura. No que me cambiasen el router. Dije que no lo quería. Y me cortaron la línea, tío. O sea, aún pagando lo que lo estoy pagando religiosamente. Me cortaron internet y el teléfono. Y nada, pues lo que he hecho ha sido darme de baja e irme a otra compañía. Y ahora estoy con Digi. Que me cobra 33 euros al mes por 300 megas de fibra móvil y fijo. Y ya está, tío. Porque a robar a su puta casa, tío. Así de claro. Vale, o sea, no es igual pagar 30 y pocos euros. Modo rally. Modo rally activado. No es lo mismo pagar 30 y pocos euros, tío, que 85, tío. Que es que de repente subió 50 pavos la factura, ¿sabes? Y sin avisar ni nada. O sea, sin carta, sin correo, sin mensaje. En plan, te llega eso a casa y dices, pero ¿qué coño es esto, tío? O sea, 85 euros, ángel, por 300 megas de fibra, tío. Y nada, me he cambiado ya y por eso, pues, he estado unos días sin internet. Así que nada. Tengo aquí el router nuevo. No sé si se ve. Este es el router nuevo. Y bueno. Sí, DJ usa la fibra de Movistar, sí. Y de momento, ¿sabes por qué me lo he puesto? Porque mi hermano, mi hermano César, se lo ha puesto. Y me ha dicho, mira, yo pago esto, me va muy bien. No se me corta nada para jugar y de momento ningún problema. Pero, tío, es sobre todo por la pasta. Una pérdida de tiempo para lo que me queda en el convento. ¿Cómo que para lo que te queda en el convento, Fercas? Te queda mucho en el convento. Te queda mucho, Fercas. Mucho, mucho, mucho. No me sea usted tremendista que a usted le queda largo tiempo de verme aquí manquear. Y de vivir su real life. Y eso, entonces, nada, pues, lo que digo es eso, que me han dado un palo de 85 euros, pero solamente un mes. Ya no más. Demasiado dinero, tío. Vale, la situación es la siguiente, gente. Estoy primero con 26 puntos y le saco 4 al coche blanco. Entonces, confío en ganar una de las dos carreras que me quedan. Con ganar una, me vale. O con que él quede mal, pero... Es que encima es Mónaco. Es que la madre que los trajo, tío. Es que encima me meten en Mónaco. ¿Y la última cuál será, macho? Claro, Mónaco y con salida lanzada. No podía ser salida normal, no, no. Joder, tío. Pues este circuito no me viene nada bien, eh. Ganar aquí con este coche, veremos, eh. Veremos, a ver. Son dos vueltas. A ver, a los primeros los tengo que pasar rápido. A estos cuatro, que yo creo que sí. Veamos bien. Es que el primero mira dónde está ya, tío. Es que por eso no me gusta la salida lanzada. Porque el que va primero cobra mucha ventaja. No tiene tráfico delante. Y los que vamos detrás, tío, pues empezamos con una desventaja muy grande. Es mejor una salida normal. Pero no creo yo que le pille, eh. A no ser que... Al menos me voy a la banca el viernes de puente. Pues, tío, algo bueno. Vas a ver amigos que tienes allí, Fercas. Gente con quien estudiaste y todo eso. Algo bueno tiene, Fercas, tío. Anímate. Anímate, Fercas, tío. Hay nuevo set 6.5 del TFT. Yo qué sé. La vida tiene algunas cosillas. Que no están tan mal, tío. Ya, sé que en tu trabajo no te va bien, Fercas. O sea, o que no te gusta. O dicho de otro modo, sé que no te hace feliz. Pero bueno. Piensa también que por lo menos ahora tienes algo que no tenías antes. Que es independencia económica, tío. Vale, aunque no te guste tu curro. Hay mucha gente que trabaja y no le gusta su curro. Mucha, 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 mucha. Pero al menos al final de mes tienes un dinero para... Yo qué sé. Comprarte tus cosas, tus fricadas, viajar. Se viene un amigo de Sevilla conmigo. Perfecto. Perfecto. Ahí quedáis en un término medio en Salamanca. Muy bien. No le veo, tío. No le veo nada. Va mucho más rápido que yo. Se viene drama, eh, gente. Porque vamos a llegar empatados a la última carrera. Y me la voy a jugar todo en la última. Que no sé, no sé. Será Laguna Seca, me imagino. Algo de eso. Como sea Laguna Seca... Sí, pero gracias a mi trabajo estoy perdiendo salud. Estoy con antidepresivos desde hace una semana. Y estoy que no estoy. Pero una pregunta cerca, si me permites, ¿vale? Si no es muy, muy indiscreto. ¿Estás mal por tu trabajo en sí? O sea, por tu profesión. O por la gente con la que trabajas. Porque son cosas distintas. ¿Sabes? Es decir, a lo mejor tienes un trabajo que no te disgusta. De hecho, yo creo que a ti enseñarse te tiene que dar bien. Pero lo mismo... Te están un poco puteando los otros profesores. O me están pegando fuertísimo. ¿Cómo pegando fuertísimo? El trabajo es una cuestión más. Por el trabajo y por la gente. Por las dos cosas. Hombre, pues soluciona eso, Fercas. Claro, cambiar de trabajo. Pero decir cambiar de trabajo en España es como casi imposible. Ah, los antidepresivos, dices. No sé, tío. Pero tampoco quiero ahondar mucho en el tema porque es algo muy privado. Pero ya sabes que si necesitas hablar de lo que sea, Fercas, escríbeme por WhatsApp. O llámame, o mándame un privado, lo que sea, tío. Y... Joder, si es que además aquí la gente, tío, te tiene cariño, coño. En este canal, la gente te aprecia, tío. Te lo digo en serio, eh. Yo el primero. No porque lleves aquí suscrito 13 meses, que eres el que más. O 14. Sino porque tú siempre has estado aquí apoyándome a mí, macho. No digo con el sub, sino apoyándome con... Es la época en la que no me veía nadie y tal y cual y joder. Pues me da penilla, tío, que estés jodido. Por eso, si hay algo que podamos hacer desde este humilde canal o desde aquí, me escribes, tío, y lo que haga falta. Bueno, pues... Gente, fail. Fail porque el primero iba volando. El primero... Es que verás. Verás porque como pierda esta carrera que viene, como no quede primero, pierdo el campeonato. Tío. Carrera de un punto mis cuyons. Me he sacado casi 9 segundos, tío. Joder. Todavía me remonta el tío. Nada, pues me la juego en la última, gente. Espero que esto no sea... Esto me está recordando aquella con el Citroën Sara que tuve que repetir luego con el R5. Me han hecho un par de ofertas interesantes de la universidad. Me las estoy planteando... Joder, qué guay, tío. Ya quisiera yo, eh. Ya quisiera yo que... Que mi trabajo está en el aire y no sé qué va a pasar. Bueno, me la juego, gente. No sé por qué va a ser Laguna Seca, ya veréis. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Laguna Seca. Bueno. Dejadme ver una cosa porque a lo mejor la frenada la puedo ajustar un poco. No, cancelar, no. Tonto soy. Le quería dar a aceptar, coño. Vamos a ver, eh. Es que este coche no tiene la caja de cambios personalizable, Fercas. No la tiene. Entonces vamos con lo que tenemos. Solo me vale ganar. Solo me vale quedar primero, gente. Vamos, quedar por delante del AC Cars 427. Que no sea la salida lanzada, por favor. Sí. Es salida lanzada. Es que encima esto me viene peor, tío. La puñetera salida lanzada, tío. Que no, coño. Que quiero que se salga desde parado. Que es que mi coche ahí tiene... Joder. Es que no me hacen ningún favor, eh. Estoy ahora mismo súper tenso, tío. Vale, porque el primero va a empezar ya a volar. Va, tío. Aquí, veis, chocándome con estos. Es que mira dónde está. Mira dónde está ya para empezar. ¿Tú te crees que eso es normal, tío? ¿Tú te crees que es normal que ese coche esté ya ahí? Macho, que es que ya casi no le veo. Y acaba de empezar la carrera, cojones. Tío. Voy a tener... Nada, es que no le voy a pillar. Porque además Laguna Seca tiene mucha recta. El... Nada. Madre, 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 tío. De verdad, me cabrea mucho que me hagan esto, tío. Me cabrea muchísimo que me hagan esto, tío. Vaya a tomar por culo la carrera, tío. Joder. Me cabrea mucho, tío. Es que es muy injusto empezar así una carrera. Empezar el sexto en salida lanzada con un coche que va volando y que ya está en mitad de circuito, tío. Me cabrea muchísimo, tío. Muchísimo. Es que no es justo. Coño, porque encima... Aquí para frenar, fíjate cómo... Que no es normal, tío. Voy a tener que hacer fullas o algo en el sacacorchos, eh. Es que no es normal, tío. Al menos que no se vaya tan lejos en la salida, coño. Que es que ya me saca ocho segundos, tío. O sea, me saca ocho segundos en nada. En la primera vuelta, tío. Es que no es justo, tío. Lo siento mucho. No es justo. No está bien hecho. No está bien hecho, tío. No, porque aquí es que... Ahora, aunque vaya más rápido que él, él tiene un colchón de segundos que es que no le pilló, tío. No le puedo... O sea, yo no le puedo recortar en vuelta y media ocho segundos, tío. Es que es lamentable, tío. Nada, voy a tener que repetir el campeonato, tío. Nada, ya encima me estoy saliendo, ya estoy jugando fatal. Muy injusto esto, tío. Y te pone en carrera un punto, ya. Un punto. Pero si va volando, tío. Por favor, mirad el minimapa. ¿Cómo sabía que me la iban a liar en... De verdad, eh. ¿Cómo lo sabía, tío? Nada, es que ya no llego ni de coña. Nada, si es que esto además no frena... Venga, juega. Campeonato a tomar por culo porque esto no lo gano, tío. Nada, hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Joder, me jode muchísimo esto, tío. Que la pierda así en la última carrera. Hoy me he hecho un top 1 en el TFT en Hyperroll. Me han dado el aumento de daño extra con fichas iguales en la mesa. Yo Hyperroll no he jugado todavía. Nada, hay que repetir todo esto, gente. Hay que repetirlo porque... En esta competición ponen cuatro coches que son una basura y te ponen otro que, vamos, va volando directamente, tío. Entonces, puta gracia que me hace, tío. De verdad, estoy muy cabreado ahora, eh. Estoy muy cabreado ahora, tío. Porque no me parece justo, tío. No me parece justo. O sea, ponme una carrera con salida normal, no salida lanzada. Porque en la salida lanzada, él ha sacado ocho segundos. Ocho segundos. Y yo estaba súper atrás. Ya ni se le veía. Entonces, no me da tiempo a competir. Me estáis poniendo contra un coche que corre un huevo. Entonces, ya simplemente por... Por ese inicio, yo no puedo levantar la carrera. Yo puedo levantarla si es una carrera normal. No con salida lanzada. Igual que en Mónaco. ¿En Mónaco qué ha pasado? Pues que era salida lanzada. Él se ha ido. Y no había manera de pillarle. Porque simplemente las prestaciones de su coche... Pues son un poco mejores que las mías. ¿Y esto qué me obliga? Me obliga ahora a mejorar más mi coche. Y a perder tiempo repitiendo este campeonato. Qué injusto, tío. Además, es que yo sé que si hubiera sido salida desde parado. Le hubiera ganado la carrera. Seguro, 100%. Pero... Laguna seca y carrera lanzada. Horrible, tío. Horrible. Tenemos que pillar esto. Pero es que tampoco hay mucho dinero. Tampoco hay mucho dinero, gente. Y nada. Y no sé si neumáticos puedo ponerle otros. Porque yo creo que también... Tenía puesto los deportivos medios. 22.500, tío. No me digas que no llego por 400. Joder. Voy a meter un coche. Y ya está. Me cabrea mucho, gente. Porque esto es ganar las dos primeras carreras. Perder las tres siguientes. Las tres últimas. Y por tanto, pierdes el campeonato por una carrera. Con un primer puesto más que hubiera hecho. Hubiera ganado el campeonato. Pues no. Ahora hay que repetirlo. Es que sabía que esto iba a pasar, tío. Y me jode muchísimo, eh. Porque es que no puedo hacerlo mejor con este coche. Nada. Voy a vender... Creo que tenía dos Yaris. Entonces voy a vender uno. Este lo voy a vender porque es como el otro que tengo. Vale nada. Vale una porquería. Pero con esto ya le voy a comprar las ruedas, al menos. Digo yo que me dejarán utilizar las ruedas. Porque si no... Con esas ruedas seguramente tengo un poquito más de... De agarre. Qué cabreo, tío. De verdad. Es que me jode mucho, tío. Lo considero muy injusto lo que ha pasado. Además, fíjate que estaba diciendo yo, por favor. Que no sea la salida lanzada. Pum. Salida lanzada. Porque la salida lanzada da mucha ventaja al primero. Y mucha desventaja a los últimos. Vamos a poner neumáticos medios. Y con lo que me queda ya prácticamente no puedo hacer nada. No sé si alguna reducción de peso o algo de esto. Es que tampoco... Sí, le puedo poner la primera suspensión, por ejemplo. Y nada. Y pues con esto ya... Yo creo que ya no me da para nada más. Sí, no me da para nada más. Vale. A ver, el coche sigue siendo igual en potencia. Porque no le he metido nada de esto. Lo único que ahora con la caja de cambios y los neumáticos se debería notar un poco. Pero claro. En Nürburgring voy a perder. Es que las últimas tres carreras son de salida lanzada. Ese es el problema. Entonces un poquito más de potencia no me vendría mal, si os digo la verdad. Pero es que vender otro coche... Vender otro... Lo que no quiero es volver a perder. ¿Me entendéis? No quiero que pase otra vez lo mismo de antes. Pero es que para vender otro coche... Yo no vendería ninguno más de los que tengo. Bueno, este sí, pero no me va a dar nada por él. Mira, en 3.000 me dan por esto, tío. La nevera con ruedas. Este es el 206 que me salió rana. Es que no me dan nada. Es que necesitaría un coche al menos venderlo por 10.000 o algo así. Algo así sería. Ford GT, Cadillac 100, BMW M5. Nada, es que los que hay me gustan, tío. Los que hay... No quisiera yo vender ninguno. Me daría pena. Es que son coches que he conseguido, coches que han tenido su trabajo. Claro, este vale mucho, pero no, esto no lo vendo. En amarillo no me gusta mucho, pero es que ese coche es un cochazo. Así que nada, pues toca competir con lo que tenemos, gente. No es el... Es que también es muy caro. Hemos comprado un coche por medio millón, tío. Y aún así no es capaz de ganar. ¿Me entendéis? No, es que vender esto es una tontería. Nada, pues... Vamos a ir con lo que tenemos, gente. Ya está. Hay que agarrar una carrera más. Lo que pasa es que, claro, que digo Nürburgring, no creo. Mónaco... Ahora tenemos la caja de cambios personalizable, vale. No sé yo. O sea, quizá debería ganar Mónaco, pero... Cobra él tanta ventaja en salida lanzada... Vamos a ver. No, pero lo he hecho mal. Tenía que haber puesto la serie, perdonad, perdonad. Esto ya... Estaba pensando... Estaba pensando cosas. Hay que ganar tres carreras, como sea, tío. Bueno, a lo mejor ahora me ponen otro coche, ¿sabes? A lo mejor ese blanco no está. Yo supongo que sí estará, o uno parecido. Pero vamos a ver. Fuji Speedway de los 80. Vale. Entonces voy a poner la caja de cambios más corta. Los frenos, por cierto, están cambiados, ¿no? No están en el 10. Bueno, voy a dejarlos así en el 10, porque creo que frena bien así. Y... Transmisión. Bueno, está en el 8. Es que esta carrera... Lo voy a poner en 10. ¿Vale? Porque tiene una recta. Y en esa recta él me sacaba un pelín de velocidad de apunte. Yo creo que así voy a ir mejor. Venga. Esta la gané antes. Es cierto que con una maniobra un poco sucia. Pero... Es que, joder, también en una competición que me salí un punto carrera, tío. Pues no he podido, ¿eh? O sea, no era... Os aseguro que no era fácil batir a ese coche. Ahora parece ser que el primero, el que... Este... Corre bastante. O sea, el nuevo rival es este, que tenemos aquí delante. Bueno, amigo, voy a cenar. Te veo luego. Gracias, Magnus. Buen provecho, ¿eh? Buen provecho. Que usted se prepare algo rico de cena. No, ese coche corre, ¿eh? Ese coche corre, gente. Estamos en las de antes. O sea, no me han puesto el mismo modelo. Pero me han puesto otro coche que... Ha sido un poco de mafioso, pero corre. Entonces ya tenemos a ir a nuestro rival. Tío, frena, a ver, pero sí. La frena de este coche, tío, ¿eh? O sea, que hay que frenar 10 segundos antes. Para que se detenga bien. Mira que le he puesto los frenos un poquito más fuertes, ¿eh? Le he puesto los frenos para que... Que la cosa vaya un poquito mejor. Pero... Cuidado. No te salgas, no te salgas, no te salgas, no te salgas, no te salgas bien. Vale, aquí en esta recta... En teoría yo debería ser... Es que van muy... Es que fijaros dónde está, tío. Además que cada vez está más lejos, o sea, como que... O sea, corre... Voy yo a 270 casi y él corre más. No, no le gano, tío. Lo siento. Esta es la de antes. Es que si no, no gano la carrera. Siento decirlo, gente. Pero si no, no gano la... No hay manera de que gane la carrera si no. O sea, es que me ponen un rival que corre demasiado. ¿Sabes? Cuando me he gastado más de medio millón en un Shelby... Pues, tío, ponerme coches un poquito más... A la par, ¿sabes? Porque no tiene sentido que me pongáis cuatro coches absurdos... Que van a pedos, que van lentísimos... Y luego me pongáis un coche... Como es ese... Uff, fíjate que... O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces... O una de dos, o equilibráis un poco... O... O me pones que todos los coches sean un poquito mejores... Más a la par con el primero... O... O bajas un poco, tío. Porque es que si no... Es que me estás poniendo carrera de un punto. Es que esto no es una carrera de un punto. Es que simplemente por cómo es ese coche... Tenía que ser esto una carrera de... Y pierdo... Joder. Se me ha descontrolado mucho, tío. Sabes, me tenéis que poner una carrera de... Pues eso. De 30 puntos. Voy a ganar por la fulla que le he hecho. Pero sigo pensando que tengo un problema muy gordo para las últimas tres carreras, ¿eh? O sea, mi plan... Quizá... Tiene que ser Mónaco. Tiene que ser Mónaco. Marchas muy cortas en Mónaco y... Y a rezar. Pero es que Mónaco se ha salido lanzada. Entonces vas a empezar la carrera... Con 6-7 segundos de distancia con el primero. Es que es mucho handicap, tío. Es muchísimo handicap. Lo que creo es que ahora... Sabéis lo que puedo hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Creo que me dejan salir al menú. Entonces. Antes de empezar la carrera... Creo que puedo ir a ponerle una mejora de motor. Es lo único que se me ocurre. Vale. Aprovechando los 10.000 créditos que he ganado. Entonces... Puede estar bien. O no me van a dejar. No, no me dejan. Vale. No, no me dejan. Vale, no puedo. Nada. Tenemos que ir con este... Con estas mejoras hasta el final. Qué pena, tío. Yo decía... Le pongo un poquito de potencia... Y a lo mejor eso me da un plus. Tal. Es que lo necesita realmente. Pero no se puede, tío. Bueno. ¿Dónde está la gente que me decía... Que jugar a Gran Turismo 4 era muy fácil? Que tenía las carreras muy fáciles. Aquí estamos viendo ahora... Carreras... Complicadísimas, eh. Mira, veis. En salida lanzada... Perdón. En salida estática... Fijaros qué diferencia tengo con él. Nada. Nada. Estamos a la par prácticamente. Es que condiciona mucho, eh. Condiciona mucho, tío. ¿Ves? Aquí pues puedo competir contra él. Vale. Vale. Vamos. Cuidado con la curva. Cuidado con esa curva. Bien. Vaya cabreo me he pillado antes, eh. Ya lo siento, gente. Ya sabéis que... O sea, es cabreo porque siento que no puedo hacer nada. Desde que he visto la salida de Laguna Seca... He dicho, tío, si es que no puede ser. Hombre, que ya en el primer checkpoint me saca... Vamos, en el primer paso de control me saca 8 segundos, tío. 8 segundos en carreras es muchísimo tiempo, gente. Muchísimo, eh. Muchísimo. Y para recuperar eso en un circuito como Laguna Seca, que además... Tiene curvas... O sea, perdón. Tiene rectas. Muchas rectas. Pues claro, él ahí... Simplemente por aceleración y velocidad punta me fundía. Entonces me he cabreado porque... Es como que el propio juego te está diciendo... No, no. Que no ganas. Es que no puedes. Que no, que no, que no. Sin embargo, aquí con una salida en estático... Veis que... Pues... Puedo competir al menos. O sea, de que sigo cometiendo errores y tal, pero bueno. Nada más es que derrapa mucho este coche. Es más incontrolable de lo que parece. Pero bueno, yo creo que aquí en el Capitán... En el Capitán yo creo que podemos ganar. Sí, sí, sí. El problema no son los primeros dos circuitos. Son los siguientes. Sí, sí, sí. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Preciosidad de circuito, ¿eh? Vale, le saco dos segunditos y algo. Cuidado con esta próxima curva. Estoy frenando ya. Además, el tema de los neumáticos sí que se nota un poquito, ¿eh? Sí que ahora me agarra un pelín mejor el coche. Tampoco es que vaya súper fino. Pero sí que se nota. Lo que pasa que ya digo... El problema es la velocidad punta. Y la aceleración. Que creo que estamos un peldaño por debajo del otro coche. Esta es la que siempre me como. Ahora más o menos bien justita. Vaya, me giro un momento y veo a Karol pidiendo juego sucio. Hombre, pidiéndolo tampoco. Pidiéndolo tampoco. Pero sí que es cierto que algunas maniobras que hago en Gran Turismo no son del todo, digamos, dignas. Cuidado que me estoy relajando mucho. Es que ya me aprieta. Uf, me da un toque. Me da desequilibrado bastante. Pero bueno, creo que lo ganamos, ¿eh? Creo que lo tenemos. Creo que lo tenemos. ¿Qué clase de moderadora es esta? Ojo, que por girar... Uf, he ganado, pero... Perdonad, gente. Está leyendo el chat. ¿Qué clase de moderadora es esta que quiere ver al streamer hacer trampas y bajar su calidad como conductor excelente? He constatado un hecho. Limpio aquí no se juega. Hombre, también podría decir Karol. ¿Qué clase de moderador es Fercas que en vez de moderar se va a jugar al LoL? A jugar a Aram? Si fuera TFT, yo diría, bueno, está jugando al TFT, le perdono. Pero no, no, se va a jugar Aram. Para que le toque un Aurelion Sol borracho, le compre 8000 de AP y se divierta matando gente. Eso sí que es jugar sucio. Bueno, hemos ganado, pero esto estaba dentro de lo previsto. Pero claro, ahora toca Nürburgring. Salida lanzada, entonces ahora lo normal sería quedar segundo. No lo he dicho yo, pero que todos lo saben. Bueno, vamos allá, gente. Nürburgring. Aurelion Sol no. Ahora juego otro tipo de purria. Yo tengo que ponerme al día con el TFT, que estoy un poco perdido en el 6.5. Estoy redactando un acta de una reunión. Van 55 páginas solo. Ah, muy bien. Una reunión muy breve, muy cortita. Sí, sí. 55. Ojo, eso es casi un libro. Vale, el primero ya está en Cuenca. De hecho, es que el primero aquí no se le ve en esta carrera. Es decir, el primero va tan lejos que directamente no se le ve. O sea, antes igual. Ellos también se salen, como veis. No soy yo el único. Pero el primero es que me gustaría cazarle, pero es que va a ser imposible. Bueno, no te creas, en el minimapa no está tan lejos. En teoría, lo que pasa que... En este circuito voy frenando mucho, porque si no me salgo todo el rato. Yo en lento. Pero fíjate, en esta pedazo de recta ni se le ve. Se le ve, creo que ahí al final se la ha visto un momento, pero... Es que es demasiado. Me tiene que... 6 segundos me saca ya. Pero es que me voy... Bueno, ni tan mal. Ni tan mal, pero aún así yo creo que me va a ir sacando cada vez más. Aquí los coches no frenan. Ellos como que van ahí súper rápido por el centro de la pista. Es como que controlan muy bien el coche y yo es todo lo contrario. Es este coche freno, tío. Freno sin tocar el panel de dirección. Y se me va para los lados, es una cosa. ¿Cuánto estoy, tío? Me habrá sacado un poco más, yo creo. A 8, nada, es que es tontería. Es que es tontería, el problema va a ser Mónaco. Es tontería, o sea, intento... Nada, es que no puedo, tío, aquí. Es que aquí no puedo porque él lo hace súper bien con salida lanzada y yo desde atrás empiezo con 5 o 6 segundos de desventaja y luego me va sacando. No es un circuito para mí este, evidentemente. No se me da bien. O sea, el que seguramente falla aquí soy yo, no el coche. Pero... Repito, el tema de salida lanzada no ayuda nada. Ya está Fercas con el Morel. Qué pena, tío. Es que aquí ya se me empieza a torcer el campeonato. O sea, aquí no... Y además el coche aquí es que patina mucho, tío. O sea, es que es imposible porque intento ir rápido por la carretera pero a la mínima que tal... Es que mira, tío. Es que aquí no se puede correr. No es un circuito para correr, lo siento mucho. Es decir, es un circuito para correr si llevas un coche mega preciso en la frenada, que no te derrapa, que no culea de atrás, que tiene un agarre bueno. Es decir, este circuito me dices que me das el penzoil y todavía con el penzoil, aún frenando mucho, te puedo sacar zonas rápidas. Porque ese coche tiene una finura, un control, tiene una precisión milimétrica. Pero esto, que es un coche del 67. Pues básicamente es como un trozo de chapa que corre mucho, sí, pero que tiene una aerodinámica terrible. Me saca ya 17 segundos, o sea, es que es tontería. Nada, pues en Mónaco pondremos marchas cortas. Y a ver, pero es que la desventaja de la primera vuelta es mucha, gente. Es muchísimo. Pondré marchas muy cortas, sí, sí. A más que no creáis que Mónaco también tiene rectas, que no es solamente curvas jodidas, que tiene también zonas de rectas, que ahí tampoco me hace mucho favor. Pero si no gano en Mónaco, no voy a ganar en Laguna Seca, eso seguro, eh. O sea, mi esperanza es Mónaco. Fijaros que es un circuito que yo siempre odio, pero es lo único que puedo intentar. comenzar. 23 segundos, madre mía qué exageración y es una carrera de un punto es una carrera de un punto y te van sacando a cada parcial 5 segundos mínimo sin sentido sin sentido que te pongan un coche así en esta carrera 6 segundos, madre mía no, tío, no te salgas es que las curvas con rasante con pendiente son muy tramposas hay otro derrape, nada, es que bueno, si da igual si esto es un segundo puesto si es que aquí ya salirme o no me da lo mismo porque por bien que lo haga no lo voy a alcanzar 28 segundos vaya barbaridad vaya barbaridad y a los otros que le sacas, 2 minutos entonces 2 no, pero 1 y pico posiblemente más que fijaros que es que yo a los otros le saco mucho también o sea, como que es una carrera de dos coches aquí si quitases a los cuatro coches que van de cola que van atrás sería lo mismo entonces es como bueno están ahí pero como si no estuvieran es que encima cuando giras a tanta velocidad con este coche como decirlo el morro del coche es muy sensible es decir, cuando giras por poco que toques la cruceta izquierda o derecha el coche como que da un arreón ¿sabes? no es como que gire de menos a más sino que que mete un arreón y ahí es muy fácil que las dos ruedas delanteras se te pongan a derrapar y se te vaya el coche entonces a velocidades normalitas pues es un coche que va bien pero a velocidades fuertes cuesta mucho que vaya estable que frene bien bueno, ya ha ganado el otro el otro ya ha llegado prácticamente ya ha hecho la recta y está ahí para ganar 38 segundos es que vaya vaya salvajada veis ahí cuando giro cuesta mucho controlarlo ahora voy a ir ya frenando no sé si había opción también gente de hacer la clasificación tiene que haberla porque si a lo mejor hago una vuelta rápida en en Mónaco y salgo segundo no lo sé vamos a ver opciones bueno bueno pues ya digo que se masca la tragedia de momento todo va como antes y ahora es donde tenemos que ganar no sé qué he hecho con mi teléfono aquí está vale vamos a ver es que no hay clasificación tío sale siempre el sexto entrenamiento es que entrenamiento no quiero si hubiera una clasificación pero es que creo que no la hay que por luego sales el sexto vale lo único que podemos hacer aquí gente es cambiar la transmisión y ponerla muy corta pero fijaros que antes yo creo que estaba aquí la puedo poner al 3 o algo así el 3 transmisión al 3 es que de esto no entiendo no lo voy a tocar va a estar muy difícil va a estar muy difícil al no haber clasificación voy a salir el último y es que yo me temo que no vaya a poder voy a intentarlo desde ya está sacando distancia aunque no lo parezca vale desde que cruce la línea de meta él va a sacar distancia o sea con estos no hay problema pero él cuidado 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 vale bien ahora esta curva bueno lo tengo ahí delante pero aunque no lo parezca está lejos aunque le veamos en pantalla él son 4 segundos 2,9 lo más es que ya digo que este circuito no se me da bien tendría que hacer estas curvas lentas más rápido que él y sobre todo salir más rápido por eso el tema de cambiar la transmisión de ponerla más corta pero es que aquí ellos miden muy bien sabes es como que tiene una finura que yo no la tengo vale lo tengo ahí delante lo tengo ahí delante parece que no está lejos pero sí que lo está ahí me salgo frena 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 bien vale venga caderitas 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 venga 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 estamos ahora más cerca estamos ahora más cerca voy a intentar frenar más tarde que él pero luego es que él tiene una aceleración muy buena hay aquí es que hay o sea es que es que veis que está ahí todo el rato pero no me acerco lo suficiente venga venga aquí se tiene que notar mi aceleración tío tiene que ser mejor que la suya no es que me quiero meter rápido ay que he perdió mucho ahí es que es muy complicado meter el coche bien en Monaco tío es muy complicado muy muy complicado corre vamos a intentar hacer la de apoyarme en la pared aquí va muy rápido voy a intentar hacer esta por aquí aquí me he equivocado ahí tiene que haber girado normal tío de verdad de verdad gira 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 venga que me acerco mucho tío gira bien venga aquí siempre en esta curva la hago yo mal y el bien gira gira más gira más tío vaya ángulo de mierda venga aquí aquí debería acercarme tío es que no puede ser que él acelere mejor y corra más después de haber puesto ya la caja de cambios ya le he dado pero sale el beneficiado ya no puedo reiniciar esto no pues ya está es que no llego gente o sea intenta darle una hostia porque es que no llegaba fuera no puedo ya ni me cabreo no puedo he intentado darle un golpe para ver si tal pero nada es que es muy complicado gente o sea no tengo coche para esto lo siento mucho me pone un punto pero no es un punto no es una carrera de un punto no es una carrera de un punto tío es un coche muy superior en las primeras puedo ganar en las dos primeras porque el capitán se me da bastante bien y porque la primera tal pero esto hay que hay que mejorar el coche no queda otra es que no o sea es decir al final no es una cuestión de conducción es una cuestión de prestaciones ese coche acelera mejor que el mío corre más que el mío es que ya está es bueno ese o el anterior te ponen un coche que es mejor muy 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 superior entonces nada que voy a hacer es que no es cuestión de que yo conduzca mejor porque creo que en monaco si al final he intentado dar pero no le he dado le hubiera recortado alguna décima más le hubiera dado pero bueno nada mejora el motor le voy a poner la etapa 2 580 caballos y a ver si con esto ya se puede pero no sé yo equilibrado el motor 596 caballos esto es lo único que podemos hacer ya con este coche pero así manda huevos tío esta competición manda huevos que tengas que estar aquí porque son 600 caballos tiene ya el coche no vale si con 600 caballos no somos capaces de ganar esta competición nos vamos de twitch para siempre vaya tela tío que llevo toda la tarde todo el gameplay para intentar ganar una competición que con un coche como el mío debería ser normal ganarla pero no no porque te ponen una bestia parda el primero además que fíjate que estas tres son salida lanzada si tú me pones en esta o en esta en cualquiera de las dos salida estática gano pero no la vida es dura gente la vida la vida es muy dura así que nada hoy haremos solamente esta competición me temo a ver ay madre estaban 10 ¿no? la caja de cambio es original bueno original si no yo me entiendo si no como la tenía antes estaban 10 bueno pues nada ahora tenemos 613 caballos espero que ahora se noten vale tiene pinta de que el rojo es el coche top de estos fijaros que diferencia tío la salida estática la aceleración que tengo aquí vale si mi coche ahora corre bastante acelera mucho mejor por la potencia lo único que a más potencia más incontrolable ¿de acuerdo? entonces en las curvas vamos a sufrir un poquito más de hecho ya sabéis que hay un límite de potencia en el que bueno no es que hay un límite sino que hay algunos coches que es contraproducente ponerles un motor tan bestia porque luego no eres capaz de controlarlos porque luego son coches que el giro se resiente mucho mira ahora sí que se nota ahora la mejoría sí que se nota gente ahora esto es otra cosa esta curva fijaros que siempre la anticipo mucho y rara vez consigo no salirme los frenos están al 10 estoy pensando en ponerlos al 15 fíjate lo que te digo el equilibrio de frenos pero bueno yo creo que con este coche ya ha mejorado del todo sí que me va a dar para ganar como pero veis por favor no ahora de sobra ahora la distancia que le saco al otro fijaros que realmente el juego ha hecho lo mismo me ha puesto un coche que es mucho mejor que los otros de hecho fijaros en su distancia respecto a los que van por detrás y y hombre ahora hay más diferencia porque yo al ponerle creo que han sido tres o cuatro mejoras de motor cuatro evoluciones de motor pues hombre ahora yo sí que realmente tengo ventaja igualmente pienso que antes no he conseguido ganar la competición por el tema de la salida lanzada de verdad porque al menos si tú dices bueno esa ley de lanzada y tal pero puedes hacer una clasificación no a una vuelta se ordenan los coches por tiempo digo hombre pues si ahí salgo segundo cerquita ahí del primero pues ahí le puedo pelear en mona como que sea o incluso en laguna sec pero saliendo tú como coche de cola tantos metros de diferencia del primero que es que a lo mejor como digo es empezar con cinco o seis segundos de desventaja no porque tened en cuenta que él aprovecha en la salida lanzada para que cuando pasa por línea de meta que es el primero él ya empieza a tirar y yo ahí mi coche todavía no está acelerando realmente porque no puede hacerlo hasta que no pase por la línea de meta entonces en ese lapso de cuando él empieza a acelerar y cuando yo llego a pasar por línea de meta en ese lapso él ahí me saca mucho me saca muchísimo ahí es donde él genera esos cinco o seis segundos entonces claro ya empiezas condicionado bueno pues victoria no ha hecho falta hacer la fuya ahora 10.000 créditos y siguiente carrera aquí ahora y será igual vale o sea yo me imagino que aquí le sacaré una distancia en el capitán luego posiblemente Nürburgring la vuelva a perder no tengo mucha fe y en Mónaco debería ganar ahora yo creo que sí vale cuidado bien esta siempre siempre me la como venga no pero sí ahora la diferencia va a ser más además es que claro me ha dolido un poco gastarme tanta pasta porque no tenía mucho dinero he tenido que vender el Toyota Ridecar que luego bueno lo farmeo y lo saco en 10 minutos no pasa nada pero pero me refiero a que me da rabia porque son competiciones que al final pues no te dan tanto premio como lo que tienes que invertir en ellas son competiciones en las que que me he gastado por ejemplo ahora en total vale 600.000 créditos o por ahí comprando el coche mejorándolo un poco más a lo mejor pues claro rara vez te dan un coche que vaya en consonancia con lo que te has gastado además que luego da igual porque si me dieran un coche muy bueno no lo querría vender el problema son me refiero más al premio económico es decir esta competición tiene 10.000 créditos por victoria por el que como mucho sacas ahí 50.000 y luego te da 50.000 si ganas el campeonato es decir te estás comprando un coche y mejorándolo en un total de 600.000 créditos y por ganar te llevas como mucho 100.000 suponiendo que ganas todas las carreras que no va a ser el caso quiero decir al final pierdes 500.000 créditos entonces eso es un poco el truco de Gran Turismo que muchas veces tienes que farmear tienes que hacer un poquito horas extra para ganar competiciones que tienes más o menos fáciles para generar ese dinero pero lo normal sería hombre si me estás diciendo que necesito un coche de 600.000 créditos para ganar esto ponme un precio que sea ¿sabes? un premio que sea de medio millón o que sea de yo que sé algo más pero no es el caso gente la vida la vida es duro aprovechando que tengo mucha ventaja vamos a intentar ir más despacito igual ojalá este circuito esté en Gran Turismo 7 ojalá el capitán aparezca porque sería una maravilla tengo ganas de Gran Turismo 7 ya gente tengo ganas de que me llegue a casa día 4 de marzo ya sabéis creo que me va a hacer bastante ilusión hacía tiempo que no me ilusionaba con un juego de los actuales de generación actual por así decirlo ya bastante tiempo sí que es cierto que claro sí me gustaría jugar el Horizon Forbidden West y tal pero no es la misma ilusión es sí que el juego estará bien lo jugaré cuando baje de precio quizá ya veremos si lo juego en PC cuando salga porque el primero si ha salido en PC pero no es lo mismo que con Gran Turismo 7 que me hace especial ilusión vale voy sobradísimo ahora sí bueno carrera fácil ya digo que la potencia extra del coche se nota mucho aún así repito en Nürburgring no cuento con ganar allí porque aún con un coche más potente no soy bueno conduciendo allí así que el que falla en Nürburgring soy yo no el coche o sea da igual que me des el Toyota GT1 que ahí no voy rápido venga bueno siguiente carrera otra vez tercera vez aquí en Nürburgring madre mía ya me da rabia a mí repetir esto gente ya sé que no es muy muy bonito para el gameplay pero es lo que hay bueno el coche por fuera es bonito tiene clase un espazo de ruedas que flipas también vale vamos a intentarlo aquí es lo que hay es lo que hay el juego es así exactamente voy a intentar simplemente ir por la carretera mira ahí ya le veo tío puede que a lo mejor aquí le pille puede que a lo mejor con la aceleración extra que tengo por la potencia del motor puede que ahí le pille no lo sé no me voy a hacer ilusiones pero de momento le veo cosa que no conseguía antes para que veáis que antes sí que llevaba un coche inferior y ahora ha mejorado pues puede dar guerra si no me salgo que ya sabéis que aquí mi problema es que me salgo sí yo creo que aquí le puedo alcanzar si ganamos en Nürburgring lo tenemos hecho porque ya el resto de carreras el segundo puesto está asegurado sí sí mira aquí le pillo vale lo único va a ser mantener el coche en pista que ya sabéis que aquí no es fácil pero no contaba no contaba con tener aquí ventaja y sin embargo sí vale pero es porque ahora mi máquina es la mejor del plantel de los seis coches antes tenía mejor máquina el otro realmente a ver muchacho 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 es que esas curvas no las controlo guay y fijaros como frena él y como frena ay tío es que mis frenos no mira que los toqué antes pero es que mis frenos tío no 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 frenan como quiero él frenando más tarde consigue detener el coche antes y yo tengo que frenar con más tiempo no pero aún así espérate porque he dicho yo muy rápido lo de ganar aquí y madre mía todo el rato es que estoy haciendo rally tío estoy haciendo rally todo el rato tío así no se puede así no se puede o estabiliza un poco la conducción o o nada ay tío si es que si es que el giro dios mío parece que lo tengo controlado y luego no y luego es como no te vas a la pista por fuera porque me da la gana y veis igual voy primero pero no sé yo qué va a pasar aquí venga queda mucho circuito todavía paciencia vale se ha cobrado un pequeño cachito sí sí estamos sufriendo hoy powerblade estamos sufriendo tío pero pero esto me gusta porque luego hay gente como el señor urin que me dice ah pero es que tú en gran turismo lo que haces es carreras fáciles de estas que va sobrado que ganas siempre pues no gente estamos repitiendo por tercera vez un campeonato vale la tercera vez que estamos compitiendo porque las dos anteriores he perdido he ganado alguna carrera pero en las tres últimas entre las que se encuentra este circuito de Nürburgring pues no he conseguido ganar porque mi coche era inferior y ahora me he gastado un poco más de dinero que he conseguido y mi coche tiene un pequeño plus que me puede hacer ganar todavía no quiero cantar victoria pero puede que ahora si lo consiga sí se me da bien vamos venga le saco ahora seis segundos y medio es un buen colchón es un buen colchón de tiempo cuidado cuidado guay es que ahí veis que incluso recto se me descontrola recto es como que joder tiende a irse cuando va muy rápido no sé si será por los baches de este circuito que no sé si lo sabéis pero hay baches en Nürburgring además de cambios de rasante y tal venga siete segundos coma tres hay que frenar un poquito sí este es el Shelby Cobra el Shelby Cobra es un campeonato de coches que tienen que ser anteriores a 1970 entonces bueno no sabía muy bien con cuál competir y luego pues en un foro que estoy de gran turismo te decía no esta carrera esta competición en GT4 tienes que hacerla con el Cobra bueno que me ha costado una pasta gente me ha costado mucho dinero vale ante la duda un Ford no ante la duda lo que me digan los que saben de GT4 los Ford Carol te voy a decir una cosa creo que los tienes un poco sobrevalorados mira que yo he tenido en mi casa que el primer coche que conduje fue un Ford pero de Ford te voy a decir una cosa Carol es que eso de decir no a mí me gusta el Lamborghini a mí me gusta el Nissan Skyline a mí me gusta el Ferrari Testarrosa a mí me gusta la nave espacial de la NASA de la misión de no sé qué o sea es decir cuando la gente habla de coches yo hablo de coches que te puedes permitir en tu vida vale porque tú Carol no creo que en tus planes ni en los míos ni en los de nadie de este chat este comprarse un Ford GT por ejemplo vale igual que a mí me encantaría comprarme un Skyline pero voy a ser pobre y no voy a poder entonces cuando la gente habla de coches a ti qué coche te gusta te gusta así tal ah sí a mí el el Lamborghini diablo no se ha jodido no se ha jodido me refiero a coches reales a coches realistas yo por ejemplo si me dices oye qué Ford te gusta a ti pues yo diría mira me gusta mucho el Focus porque sé que un Focus lo puedo tener en la vida sí claro Carol pero si a mí me tocase la lotería mañana no estaría en Twitch estaría en la Chimbambas bailando la conga con un taparrabos y con un ukelele sabes pero pero hay que ser realistas en la vida esto es como si tú me preguntas Yeti vas a salir y yo sí sí voy a salir a ver si a ver si doy con Scarlett Johansson a ver si veo a no sé yo qué sé sabes a Sandra Bullock ahí y me voy a su casa por ejemplo a ver si hablo con ella y la convenzo para que me invite a su casa o sea no es realista no es realista entonces hay que vivir en la realidad gente lo siento mucho estamos hablando del juego no es real claro sí sin el juego sí sin el juego sí pero a lo que me refiero es que no te vayas a pasar todo el juego con el Sara ya lo sé pero a lo que me refiero es que cuando yo hablo de mis gustos normalmente suelo hablar de cosas que podrían estar a mi alcance a eso me refiero ¿sabes? a cosas que podría por ejemplo mira un Audi TT es un cochazo y oye pues si podría algún día quiero decir trabajando ahorrando y tal pues claro que podría comprarme o uno de segunda mano yo qué sé pues eso es factible es un cochazo y es factible lo que no es factible es que me compre un Ferrari o un Maserati o un ¿entendéis? a eso me refiero o sea son coches que te valen lo mismo que una vivienda y la vivienda la pagas en un porrón de años pues claro además tú ten en cuenta que cuando tú vayas a comprar un coche de esos me imagino te dirán bueno ¿y usted cuánto gana? y claro tienes que ganar un sueldazo para que puedas comprarlo entonces para mí los Ford no es el Ford GT ni el Mustang para mí los Ford son el K el Focus el Fiesta el Mondeo ¿entendéis? ese tipo de coches igual que para mí los Renault pues son los que son y los Peugeot y tal mira lo que dice Power Blade tiene mucha razón y ya es difícil mantener un coche modesto el otro día en mi viaje me estaba quedando sin gasolina y paré en una gasolinera de Castilla León de Castilla León de estas de carretera por ahí perdidas pequeñitas y vino el hombre y le dije que sí quería 50 euros de gasolina a 95 50 euros bueno pues tal y como está el precio de la gasolina se me quedó un poquito por encima de la mitad yo estaba ya casi en la reserva es cierto faltaba nada para la reserva 50 pavos de gasolina creo que estaba no sé si a 1,70 y algo entonces claro pues el hombre acabó vi los 50 euros en la pantalla le pagué subí al coche metí el contacto de la llave y cuando vi la aguja de gasolina dije tío que puta vergüenza que es que para llenar el coche o sea para llenar mi coche me toque gastar unos 100 pavos tal cual aproximadamente por ahí por ahí hola vodka bienvenido que tal en mi familia siempre han tenido Ford ahora mi madre por ejemplo tiene un Corsa el Opel Corsa no Opel Corsa bueno gente estamos en Mónaco voy a intentar ganar igualmente pero creo que con este coche así ya tal y como está quizá puedo no voy a tocar nada si quedó segundo pues quedó segundo porque como he ganado en Nürburgring pues ya tengo la ventaja hay que ser realistas gente hay que saber a lo que uno puede aspirar y lo que no en todos los ámbitos no solamente en cosas de pasta sino yo que sé a la hora de oye voy a salir y voy a intentar ligar pues tienes que intentar ligar con alguien de tu liga ¿sabes? no con la más guapa del lugar o con la más impresionante o la más entendéis tienes que ser realista mucha gente se lleva hostias porque no es realista porque se hace unas expectativas equivocadas de porque claro todos queremos lo mejor nos ha jodido pero pero te tienes que preguntar si estás al nivel de lo mejor ¿vale? a eso me refiero esto con coches con con personas con con todo lo que compres tío yo no me puedo comprar una mansión pero sí me puedo comprar un piso pues es lo mismo ¿no? si es que al final en la vida yo siempre lo he dicho solamente hay un superpoder y es el superpoder de Batman ¿cuál es el superpoder de Batman? no tiene ningún superpoder sobrenatural el poder que tiene es el dinero el dinero que tiene es que heredó Industries Wayne o como se llame y y claro pues él es rico entonces puede fabricarse unos gaches de la hostia y un coche de la hostia porque es rico evidentemente pues ese por muy duro que suene es el único poder real que existe en el mundo real y que existe en este caso en DC Universe el del dinero si tienes dinero en la vida vas a tener prácticamente todo vas a tener mejores abogados vas a tener mejor casa mejor coche también es cierto que que es un poco peligroso porque también mucha gente se va a acercar a ti solo por dinero y eso eso no mola mucho porque quizá nunca sabes si tus amigos son de verdad si tu tu pareja es de verdad o solamente está ahí por el dinero a eso me refiero de hecho el otro día fijaros leí un artículo que era sobre un futbolista alemán que bueno que pues jugó en un equipo alemán de primera división fue internacional le iba bastante bien no sé qué vale no voy a decir el nombre del futbolista pero bueno si acaso pero da igual es uno del que jugaba hace unos años y bueno pues la vida le llevó a una situación de bancarrota vale de de pasar de tener mucho dinero a a estar jodido y con deudas y tal y él contaba que lo primero que hizo su su mujer fue eh decirle que pues que ya no estaba interesada en él porque la situación financiera había cambiado ¿entendéis? como la mujer veía que él ya no ganaba pasta a ver esto también se aplica a los hombres o sea yo digo mujer porque en el artículo era así pero hay mucha gente que se interesa más por lo que tienes que por lo que eres de hecho fijaros yo yo que tengo en la vida nada tengo un piso que es donde vivo tengo un coche y ya está y videojuegos pues más de una vez cuando a veces me han presentado a alguien han destacado el ah que vives solo que guay que bien que vives solo que que bien que independiente que eso me gusta no sé qué tal como que mérito que viva solo que o sea como que lo remarcan ¿sabes? y a mí me hace gracia porque digo bueno y que más da y si te dijera que vivo con mi hermano o que vivo imagínate porque no todavía con mi madre o cualquier cosa ¿sabes? ¿qué pasa? que ya perdería valor ¿no? no es igual un tío de 35 tacos que vive solo ¿no? para ti que un tío que a lo mejor te dice oye pues todavía vivo con mis padres pues eso a mí me toca mucho las narices tío porque es que no sé me parece absurdo yo estoy aquí por tu colección de retro por si la tengo que vender no 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 eso no se vende eso no se vende pero en serio me hace mucha gracia el que parece que el decir sí sí vivo solo es como un cuando debería ser al contrario porque por es decir precisamente por vivir solo tengo menos pasta ¿sabes? porque se lo lleva la casa entonces puedo hacer menos cosas en el real life porque ese dinero se lo lleva la casa entonces realmente no es que yo sea más rico por tener casa sino que soy más pobre o sea entendéis que es una disyuntiva absurda pero bueno la gente es así la gente es así a lo mejor la gente piensa oh mira pues si tal me puedo ir a vivir con esta persona es decir la gente piensa en eso tan rápido no sé en fin teorías mías el secret of mana Carol no lo venderías por mucho fíjate que yo lo enseñé un día y le tengo mucho cariño pero no lo venderías por mucho porque es una repro Carol es una repro que compré por 80 euros que está muy bien que es una pasada que yo no la cambio por nada ese juego para mi tiene valor sentimental pero no es igual una repro que un secret of mana original mira si tuviera el secret of mana original igual de cuidado que tengo la repro igual de nuevo igual de con todos los folletos el mapa las instrucciones a color el estado de la caja etc eso hay gente que lo vende a 500 euros mínimo Megaman X3 sí pero el Megaman X3 bueno tanto el X como el X2 y el X3 los tengo un poco las cajas deterioradas tened en cuenta que son juegos antiguos de cuando era pequeño y sí que es cierto que las cajas están un poco hechas polvo no os voy a mentir y alguna cosita a lo mejor doblada el manual y tal o sea algún día si queréis los enseño no me importa pero no están en estado de conservación perfecto ni tal a ver el cartucho sí porque el cartucho a no ser que te hayas cargado la pegatina y este sucio pero los Megaman tienen tienen viajes encima tienen tienen grietas es muy difícil que ese plástico de super te aguante 30 años o 20 años lo que sea sin prácticamente nada porque ya solamente por la humedad por por el paso del tiempo y tal se jode un poquito el Megaman X3 de super ya te digo pero eso fue porque la gente dice joder que raro es ese juego no sé qué tal no que yo era el juego que pedía en mi casa cuando aprobaba me decía mi padre a ver has aprobado que juego quieres pues un año le pedí el X el año siguiente el X2 y el siguiente el X3 ya está en año de lanzamiento lo de vivir solo es porque la gente cree que si vives solo tienes como una economía más fuerte claro pero es que precisamente es mentira vodka sabes precisamente por vivir solo tengo una economía más limitada no soy pobre no tengo deudas no vivo mal pero no puedo hacer locuras pero yo creo yo sabes por qué creo que lo dicen yo creo que lo dicen más por en plan ah mira pues si ligo con esta persona a lo mejor el tema de la vivienda ya lo tengo solucionado ¿entiendes? yo creo que van por ahí tío porque ya me ha pasado con varias personas que cuando me conocen y digo eso o me preguntan y lo digo pues mira yo vivo solo además claro encima vivo solo en tres cantos que uff perdonad que mala curva que es un sitio así un poquito elitista un poquito pijo aunque a mi no me gusta mucho pero bueno pues cuando dices eso ya es como ah mira vive solo en tres cantos no sé qué tal es como es casi como decir joder tío ¿puedo dejar de salirme? por favor es como decir ah mira pues vive solo en las rozas o vive solo en Boadilla ¿entendéis? y eso que mi casa es un piso super normal por fuera es bastante feo o sea la fachada de mi casa es lo más simple del mundo un edificio cuadrado sin más pero precisamente es eso que por suerte el hobby que tengo son los videojuegos y me compro algunos al mes y tal y digamos que te lo puedes tomar de manera de no dejarte mucha pasta pero me hace gracia tío la situación además que es algo que yo nunca pregunto oye ¿y tú con quién vives? porque eso da un poco de mal rollo ¿no? en plan que quieras saber tanto al menos al principio el primer día yo te digo una cosa vodka yo veo muy coherente que si tú por ejemplo quieres ahorrar pasta vivas con tus padres o sea tú siempre puedes hacer la de oye vivo con mis padres trabajo les doy una pasta al mes también a ellos supongo por oye pues a lo mejor no les pagas yo que sé mil pavos ni 900 pavos ni 800 pavos a tus padres pero oye a lo mejor por vivir en casa de tus padres oye toma 200 euritos al mes que ayudan un poco lo que sea o 300 me da igual y ahorras un dinero yo no lo veo mal para ahorrar para vivir toda tu vida con tus padres lo veo un poco hardcore lo veo un poco heavy pero si tu objetivo es decir oye quiero ahorrar un poco para tener un poco tal no tengo pareja puedo lo veo coherente de hecho yo alguna vez lo he pensado lo que pasa que ya con esta casa un estibador gana 1600 euros por quincena hasta que ahorró lo suficiente y se compró una casa es que es una jugada muy inteligente tío claro o sea él está ganando 3200 pavos al mes 3200 pavos claro es que es una pasta bueno gente hemos ganado hemos ganado la competición ahora sí con el Shelby Cobra mejorado por fin hemos tenido que mejorarlo bastante y a ver que coche me dan me voy voy me voy me voy a la mierda chau Yo no entiendo este juego, tío. No lo entiendo. Toda la tarde farmeando una competición súper jodida y me dan un carruaje. No lo entiendo, tío. Sí, jajaja, 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 me cago en Dios, jajaja. O sea, es que además ponéis que es del 86, era de 1886. Porque en el 86 los coches no eran así, cuando nací yo. O sea, ¿qué coño es esto, tío? O sea, ¿qué? ¿Qué coño voy a...? Pero si con esto no puedo... Vaya troleada, tío. Vaya troleada, tío. Vaya troleada, tío. O sea, yo decía, bueno, que me daré un coche antiguo, pero potente, tal. ¿Qué es esto, tío? Si esto funciona con aceite. Le echas ahí aceite y anda, tío. Este fue el primer 4x4. Eso era solo para contrarreloj. En fin, yo ya no sé qué esperar de la vida ni de nada, tío. Toda la tarde, una hora y 44 minutos aquí para conseguir un carruaje. Vale, pues nada, la vida es maravillosa. Ah, es que en tu canal pasan cosas raras. No, en mi canal no es que pasen cosas raras. En los juegos pasan cosas raras. Joder. Y ahora tengo que hacer el de compactos mundiales. World Compact Car Race. Dejadme ver qué coche... No voy a tener pasta, pero bueno. Vamos a ver. En fin. Mmm, buf. No sé yo muy bien, ¿eh? No sé yo muy bien qué coche utilizar estoy buscando. ¿Te deja venderlo? No creo. No creo. Vale, necesitamos un coche, gente, que sea de menos de 4000 mm. Ah, espera. Tengo el Peugeot 205. Tengo el Peugeot 205. Espera, 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 espera. No, o sea, me estaban diciendo por ahí el Guilet, Vértigo, no sé qué, un Toyota Trueno, tal. Pero, ¿con el 205 se puede? Puede ser una buena opción, aunque es un poco salvaje ese coche. Sería este. No lo sé. Voy a probar como se pueda con este hemos triunfado. Espero. No, claro. Es que son normales o deportivos. Me cago en... Ya decía, claro. Ya decía yo que sería increíble. Eh... Vale, pues no sé, gente. Tengo un Ginetta. No sé. Es que tienen que ser coches que no sean modificados. Creo que son supercoches. No, no son supercoches. Son... Al contrario, son coches de serie. A ver, dejadme ver esto. Porque te pide... 4000. No sé. A ver, tengo el Ginetta S. Pero es que no lo tengo mejorado, tío. Y de pasta no tengo mucho. Bueno, algo tengo. A ver, aquí estoy leyendo que te recomiendan un Lancia Delta. Lancia Delta HF Integrale Evolucione 91. Bueno, voy a cenar algo. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, Keyan. Un abrazote. Y que cenes bien. Buenas noches. Saludos, Rich de las Colinas. El Magno. A ver. Tengo... Posibilidad de comprar un Lancia Delta. Vale. Claro, pero es que no lo tengo. No, no lo puedo comprar porque ninguno se puede comprar. Me cago en los molinos, tío. No tenías uno. Voy a ver. Creo que no. No me suena. Voy a ver. Voy a ver, pero... No, no me aparece ni siquiera la marca Lancia. Vale. Ok, no puede ser con Lancia. Renault Sport Lutecia V6 Fase 2 2003. Es que coño es esto. No, pero con este no puedo. Puff. Tengo complicado para seleccionar. Renault 5 Turbo. Ese le tengo. Podemos probar, Rich. Podemos probar. Tengo aquí el Renault 5 Turbo. Pero no sé yo. Ah, pues sí. Mira, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Muy bien, Rich. Muy bien, Rich. Así me gusta, Rich. Salvando el directo. Salvando el directo, Rich. Claro que sí. Bueno, espérate. Porque a lo mejor ahora me funden. Entonces. Estos son 5 circuitos. Podemos probar al menos el primero. Si ganamos en Seattle. Lo mejor es listo. Claro, voy a probar en Seattle a ver qué tal va. Y si no me salgo, lo mejor. Muy bien, Rich. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Mira, 3 puntos carrera. Yo creo que se puede, ¿no? A ver, lo podríamos mejorar un poco más. También es cierto, pero... Rich, Rich. A este paso, Yeti, te pide que te cases con él en el retiro. ¿En el retiro? La nevera con ruedas. Bueno, vamos a ver qué tal. Yo creo que sí. Vale, mira. Esto es un Tigra. Fíjate. Eso de ahí delante parece un Focus. ¿Es un Focus? Sí, es un Focus, ¿no? No, es un Fiesta. Es un Fiesta. Uf, vale. Es que, claro, acostumbrado a la conducción del Shelby Cobra, pues ahora esto. Eso es un C3. Madre mía, es una competición cutrilla, ¿eh? O sea, son coches... Son coches un poco truchos, ¿eh? Son un poquito truchos. Hola, Juanche. ¿Qué tal? Bienvenido. Son coches... Un poco truchos, ¿eh? Mira, 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 mira. Madre mía, madre mía. Menos mal que el Renault 5 increíble, ¿eh? Con este coche hice el otro día la mejor carrera de mi vida, gente. En el circuito de las Arte, ¿eh? Brutal, brutal. Brutal lo que pasó allí. Lo que pasó allí y se queda allí. Lo siento. Gran Turismo 4, juegazo. Correcto. ¿Te vas a pillar el 7? Correcto también. Bueno, de hecho, el 7 me lo va a regalar Twitch. Señor Juanche. Este canal de Twitch... Los subs, las donaciones y los bits... Van a comprar Gran Turismo 7. Así que, de nuevo, gracias a la gente... Que ha aportado a la causa. Falta un monovolumen. Tengo uno, tío. Tengo el Renault... Advantaimes o Advantage... ¿Cómo se llama? Yo qué sé. Avantime, creo que era, ¿no? Tengo uno, sí. Y una nevera con ruedas. Venga. Bien. El Renault feo, sí. El Renault feo. Bueno, pues parece que el Renault 5 va bien, ¿eh? Lo mejoré un poquito, creo, en su momento. No sé si al máximo. Lo dudo. Pero bueno, parece ser que... Nos está dando una ventaja generosa. No hablarás del 5, que la caneo. ¿Cómo? El 5. Ah, la Carol. Se refiere a la Carol. La Carol. Grand Deliquid. No se cena. No se cena. Y os voy a decir una cosa, gente. Os voy a dar una primicia. Os voy a dar una primicia. Muy buenas. ¿Cómo va el coche a pedales? Hola, Juan Torrecillas. Juan, te acabas de perder. Mira, Juan. He estado toda la tarde. Bueno, toda la tarde. Está como dos horas casi. Para pasarme una competición de coches clásicos. ¿Y sabes qué coche me han regalado? Un carruaje, tío. O sea, un carruaje sin coña. Un carruaje de 1886, tío. Lo puedes buscar. No sé cómo se llama, pero lo tengo en el garaje. Un jodido carruaje. Torrecillas. Sí, sí. Mira, en ese clip. Sí, sí, sí. Ahí lo puedes ver, señor Torrecillas. Gracias, caro. Bueno, la primicia que os iba a dar, gente. Voy a hacer un 12 horas. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Por qué? Tampoco lo sé. Pero puede que sea este mes. Un 12 horas. ¿Para qué? Para hacerle la competencia al Selu y al Iles. No, hombre, no. Yo no puedo competir contra esos. No puedo competir porque ellos hacen muchas más horas que yo a diario. Sobre todo Selu. Por eso he venido al menos a verte. Bueno, ya digo que hemos jugado varias cositas hoy, pero estamos ahora con Gran Turismo 4 porque al no poder hacer streaming la semana pasada por el tema de internet, hemos perdido unos cuantos días. Pero bueno. 12 horas de Elden Ring. A que me lo compro al final por haceros la puta gracia. A que me caliento y me lo compro, tío. A que me lo compro y lo juego aquí. Por haceros la gracia, ¿eh? Porque además me lo podría pillar o para PC o para Play 4. O sea, que yo si quisiera lo podría jugar. Vale. No, hombre. No, no le baneas el comentario a Juan. Que no pasa nada. Que no pasa nada, Karol. No me molesta. De hecho, me hace gracia. Me hace gracia leer cómo se las ingenian para escribir el nombre del juego prohibido. O de los juegos prohibidos. Nada, no. A ver. No lo compres con que me torture uno, ya vale. Hombre, de hecho, os voy a decir más. Si quisiera jugar el Elden Ring. A ver, no lo voy a comprar porque ya me voy a gastar el dinero en Gran Turismo 7. Evidentemente. Pero si quisiera jugar el Elden Ring, como sale para PC. Oye, pues lo jugaba pirata. Lo streameaba pirata y ya está. O sea que, pensándolo fríamente, si yo quisiera, podría traerlo al canal y gratis. ¿Entendéis, no? O sea, que por poder, por poder se puede. Pero bueno, vais a estar todos ya jugando emocionadísimos. Vais a estar ahí completamente absortos en el juego. Eh, sí, sí, Juan. Y te voy a decir el motivo real. El motivo real tiene un poco que ver con Gran Turismo. Vale, porque yo quería avanzar bastante en Gran Turismo 4 antes de que saliera el 7. Pero como estos días de atrás me han hecho una faena con internet y me he cambiado de compañía y todo eso. Pues he perdido. Pongamos, he perdido unas 10 horas de Gran Turismo. Aproximadamente. Para el objetivo que yo tenía. Entonces, haciendo un 12 horas. Aunque lo combine con algún otro juego y tal. Y descansitos y no sé qué. Puedo recuperar un poco eso. Que ya te digo que no es por nada. Si es que al final es por completismo. Por llegar a más porcentaje del juego. Creo que al Selu se le ha jodido la gráfica del PC y lleva dos días sin hacer directos. Madre mía. El Selu tiene que estar chillando en su casa. En el carruaje. En este canal hay un Elder Ring. Me marco un Fercas y me voy a jugar Aram. Aram no, Aram. Acabado en M de Mallorca. ¿Cuándo sale GT7? Sale el 4 de Marzo. Que cae en... Viernes, creo. Sí, creo que es viernes. Creo que es viernes. Yo lo jugaré... Me imagino que el día 4 no lo jugaré. Lo jugaré el 5. Que rima con Tasdingo. Pues me uno también. Ese fin de libro y estaré en casa solo. Toma. Ya digo que... A ver. Podemos hacer un poco... Un 12 horas, pero variado. Es decir. Podemos hacer un 12 horas con... Un poco de Gran Turismo. Un poco de juegos Morraya. Un poco de charla. Un poco de pausas aquí para comerme una pizza. No lo sé. Lo estoy pensando, gente. No es 100% seguro, pero es una probabilidad. Bastante probable. Se viene pijama, bata, agua y GT7. Yo espero que Extra Life sean majos y me llegue GT7 el día antes. ¿Cuánto te ha costado Rich por Extra Life? Si me lo puedes decir, por favor. Si no es indiscreción. Saludos a Zelda is the reason. Buenas Yeti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Welcome. Bueno, siguiente carrera, gente. 62. Hombre, te vale... Sí, yo pensaba que iba a ser más rebajado. 59,95 con gastos. Hostia, es el Spiderman de MS2, es verdad. Tienes razón Torrecillos. Tendría que traerlo al canal, gente. Un juego completamente absurdo, pero que es digno de este canal, porque este canal es absurdo. Por cierto, si tenéis juegos en VCs de Launcher, los llevan a... Yo es que no tengo eso. No me quise poner el VCs de Launcher, tío. Ya estoy cansado, tío. Tengo un montón de Launcher, tengo. Steam, GOG, Epic, Origin, el de Ubisoft. O sea, estoy como ya bastante... No quiero más, tío. Van a chaparlo. Vaya tío. ¿No te recomiendo jugar Morraya en un especial 12 horas? No, pero si juego Morraya serán a lo mejor una hora o dos. ¿Sabes? O sea, a ver, yo... Tengo una cosa clara, gente. Yo nunca estoy en directo si me aburro. Si me aburro mucho, si me aburro de cojones, me voy. ¿Entendéis, no? O sea que... Yo cuando no disfruto algo, lo quito. Entonces, a ver, el 12 horas puede estar bien. Como algo así especial del canal y tal. Pero van a ser 12 horas. No de estar reventado y de estar aquí cumpliendo... ¿Sabes? No voy a estar en plan es loco en la ruleta. No, no. Son 12 horas de hacer cosas. De tener un poco de dinamismo. De cambiar de tercio. De... Oye, pues esto tal. Venga, cambiamos de juego. Venga, nos vemos ahora no sé qué. Venga, hacemos un tier list. ¿Entiendes? Es un poco... Dinámico. Si no, no. No voy a estar 12 horas con un juego. Esa es la idea. Pero ya veremos, ¿eh? Ya veremos porque tengo que... Tiene que ser un día que esté descansado. Que... Que pueda organizarme bien la comida y la cena. 12 horas de entrevista a Rich. No porque se nos acabaría el tema. Se nos acabaría el tema. O sea, a ver, Rich. Rich es una persona interesante. Pero tanto como para 12 horas. Tampoco nos flipemos, ¿eh? O sea, yo a Rich le haría una entrevista de una horita. Le haría... Le haría todo preguntas cabronas, seguramente. En plan... Buenas tardes, Rich. Eh... ¿Qué se siente... A ser jugador de... De ese deporte... Llamado pádel. Que lo juegan los... Paquetes que nunca triunfaron en el tenis. Pues es así, ¿no? Un 12 horas, ¿estás loco? No. No, no estoy loco, Ángel. Bueno, estoy un poco loco, pero... A ver, tened en cuenta que en este canal llegué a hacer 9. Un día. Entonces... Tampoco pasa nada. Y si es que, de hecho... ¿Cuánto llevamos ya? Fíjate, llevamos ya... Claro, de jugando a Gran Turismo... La gente de YouTube verá que esto lleva 2 horas. Pero realmente hoy... Llevamos 6 de stream. No estoy muy cansado. Realmente. Lo que pasa es que ahora cortaré para irme a cenar. Tendré que plantearme la pregunta para el fútbol de veteranos. Hombre, yo juego fútbol 7. No es fútbol de veteranos. Todavía no estamos en veteranos, ¿eh? Estamos en fútbol 7. Qué bien va este coche, ¿eh? Va bastante bien. Y fijaros que me lo ha dicho Rich. No me acordaba yo del Renault 5. Además, claro, porque este coche, aunque pongan lo de turbo... No es un coche preparado de competición como tal. Sino que el Renault 5 Turbo, gente... Se veía en la calle. O sea, es un coche que... De hecho, alguno he visto en mi vida. Y eran iguales. O sea, tenían la pegatina de turbo y tal. Tú podías comprar este coche así en concesionario. Por eso... Tiene un poco de truqui, pero... Pero es así. Yo ya dije que quiero un poco darle al canal una perspectiva... De hacer algunas entrevistas. A ver si puedo empezarlo a partir de marzo. Me gustaría también darle más importancia a los indies. Combinándolos con un Gran Turismo, con un Final Fantasy... Con juegos grandes también. Porque me di cuenta de que el año pasado le dimos mucha caña al retro. Mucha, mucha, mucha. Sobre todo al retro antiguo, digamos. Y está bien. Está bien. Pero es que hemos quemado muchísimo de lo importante. O sea, de los juegos de Mega Drive que quería jugar... Pues ya he jugado casi todos. De Super Nintendo, pues ya he jugado casi todos también. Alguno me queda, por supuesto, pero... El año pasado le dimos mucha caña. 8 o 16 bits. Entonces este año, pues de retro me haría... Más ilusión... Pues traer cositas más de Playstation 1, por ejemplo. Algo de Neo Geo a lo mejor podemos traer. Entrevistas con vistas al acondicionador. ¿Cómo? No, no entendí eso. ¿Cómo al acondicionador? ¿Qué quieres? Que te enseñe mi acondicionador, señor Torcillas. Si quieres también te digo la marca del serum y la mascarilla, tío. Bueno, carrera tranquilita. Carrera muy tranquila. Ganamos de sobra. Fijaros dónde están los demás. Todo gracias a Rich, ¿eh? Gracias a Rich que me recomendó este coche. Increíble, tío. Increíble, Rich. Cómo sabes de todo, ¿eh? Cómo sabes de la vida, Rich, tío. ¿Te has dado cuenta? Estás ahí... Perdiendo el tiempo con jueguecitos de la Play 3 y, sin embargo, podrías ser ingeniero. ¿Te imaginas? Cambia el aceite, anda. Eh, no puedo ya porque... Bueno, puedo salir de la competición, pero... Un millón y medio de pesetas, dos millones, palía el turbo. Hombre, es dinero, ¿eh? Oye, pues un canal dedicado al cuidado del pelo no hay. Sí lo hay, pero es de chicas. O sea... Lo lleva una chica. A ver si me deja cambiar el aceite. Sí, sí me deja. ¿Le pongo un alerón, Rich? Ah, no puedo. Pero cambiar el aceite... A ver. Sí, quiero seguir participando. No, pero no me saques aquí otra vez. Ay, de verdad, ¿eh? O sea... Pesadilla, ¿no? Déjame ahí en ese menú. En los 80 era un dineral, sí, sí, claro. ¿Os acordáis de los 80? Yo me acuerdo, como si fuera ayer. Sí me he dejado. Está el aceite negro, negro, negro. El Renault 5 Turbo tiene tu misma edad, Liquid, creo. Sí, es del 86. Es del 86. Carlos no se acuerda. Vale. No, este es del 80, mira. Renault 5 Turbo 80, lo pone arriba. Tiene 6 años más que yo. Este será como... Más o menos como Gerald. Algo así. Bueno, Gerald será del 82, creo. Vale, pues... Pues todo bien. Hemos cambiado el aceite. Vamos primeros en el campeonato. Tenemos... Aquí buena compañía en el chat. Y ahora jugamos en Grand Valley. Este inverso. Además, en este color me mola, tío. Este azul así como... No sé cómo definirlo. Este azul viejo. Por ejemplo, en este azul... Estaba también el Renault 11, tío. Que el Renault 11 es un coche que me encanta, eh. Me encanta el Renault 11. Me parece un coche genial. Ya sé que es viejo y que la gente no le dará mucha importancia. Pero el Renault 11 para mí es muy especial. Y lo había en este color, tío. Me acuerdo. Sí, sí, sí. Ya volvió Magnus. ¿Qué tal la cena, Magnus? Dime qué has cenado. Dame envidia que yo todavía no he cenado. Pues te digo una cosa, Torrecillas. Haber sido niño en los 90 para mí fue mágico, tío. O sea, para mí... La época de Super Nintendo, Tazos, Gogos... Voy y caos, yo qué sé. De jugar al diábolo. De jugar al fútbol en la calle. De llevar el pelo a tazón. De... No sé, tío. De ver ahí en la tele, yo qué sé, tío. Los Backstreet Boys y las Spice Girls. Ver Dragon Ball. Ver Chicho Terremoto. Ver la tele que antes era para niños. Que ahora ya no es para niños. No sé, tío. Era la nostalgia, tío. Es una infancia como Dios manda. No como ahora, que los niños con 9 años se quieren hacer fotitos para el Instagram. ¿Entiendes? Era una infancia más de niño. Yo qué sé, tío. Tengo muchos recuerdos. Ahí ver la peli de la historia interminable. No sé. Sí, el R11 rojo lo tenía la madre de un amigo mío de la infancia. Mi amigo Miguel. Tener sopa y algo de fiambre. ¡Oh, qué maravilla! Qué maravilla. Una buena sopa calentita. Hay un mix de fiambre. Hay un poco de jamoncito, salchichón, queso. Chorizo. Qué maravilla. Qué maravilla. Cómo se cuida Magnus. Qué maravilla. Pero todo esto también lo he vivido yo. Te pintas de viejo y no lo eres tanto. Bueno, pero yo lo he vivido... Tú lo viviste siendo un bebé. Siendo un bebé. Yo lo viví siendo un mochuelo de 10-12 años. Tú estabas ahí, pero estabas ahí en la cuna y a dormir. ¿Y tú qué vas a cenar, Liquid? Buena pregunta. Buena pregunta. Creo que tengo un poco de filetes de pollo con patatas o con ensalada. Mejor me los comeré con ensalada, tío. Unos filetes de pollo empanados con ensalada. Maravilloso. Yo creo que sí, tío. Me apetece. Los tengo ahí en la nevera. Yo no cambio mi infancia para lo bueno y para lo malo, dice Torrecillas. Éramos felices y no teníamos internet. El otro día estuve sin internet. Bueno, estuve casi una semana sin internet y no sabía vivir. Aunque es un poco de trampita porque en el móvil sí tenía internet. En la cuna. Yo vivía esto con Plisking. Crecía a ritmo de balonazos en la cara. Vale. Ese R5 es un año más joven que yo. O sea, que Magnus es del 79. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Es usted de otra década. Tengo usted buena noche. Que tengo que acabar un juego. Vale, Juanche. Gracias por haberte pasado, amigo. Que vaya bien, caballero. Yo tampoco cambio mi infancia por nada, gente. Lo que pasa que ya digo que eran otros tiempos. Los chavales de ahora no lo comprenden. Bueno, que vine a ver el coche a pedales y me lías. Pasad buena noche. Yo sigo con el sufrimiento. Gracias, Juan. Grande. Ánimo con el sufrimiento. El sufrimiento que es. Que está trabajando. Bueno, yo digo que no está costando nada con este coche ganar. Se me ha resfriado gente, perdonad. De hecho, yo creo que va a dar tiempo a terminar el campeonato, ¿no? Sí, vamos a alargar hoy un poquito para ya tener el campeonato hecho. Porque queda esta vuelta y dos carreras más, si no me equivoco. Los R5 míticos, correcto. Usted sí que es un mítico, señor Magnus. Nunca te lo han dicho que eres un mítico. La verdad, gente, que estos días que he estado sin internet, he echado de menos hacer stream, ¿eh? Lo he notado, tío. O sea, al principio era como, bueno, un poco de descanso, en plan, estoy fuera, estaba fuera de viaje, de trabajo un par de días, descanso, está bien. Pero cuando estaba ya aquí y estaba en mi propia casa sin internet, decía, hostia, tío, con las ganas que tengo ahora de hacer un stream, de hablar con la gente, de jugar a Gran Turismo, de seguir con mi partida o de cualquier cosa. Me dio rabia, tío, porque además, claro, me pude conectar con un ordenador portátil a través del móvil, utilizando el móvil como router, y veía a la gente haciendo sus streams y tal, y digo, joder, qué rabia, tío. Y yo desconectado, la gente que no le he dicho nada, a lo mejor pensarán que me he ido, ¿sabes? Además tuve suerte, porque ya sabéis que en Twitch, Twitch castiga bastante que no estés. Entonces, basta con que faltes una semana o un poquito más para perder subs, para perder follows, etc. Pero por suerte el canal no ha perdido de nada, creo. Sí, me dijeron que soy mítico con mística, hostia, pues. Espero que eso te lo dijera una chica. Bueno, venga, rapidito, rapidito, gente, que hay que cenar. Vale, nos quedan, como digo, dos carreritas. Vale, el campeonato está prácticamente ganado. Vale, esto es Hong Kong inverso, joder, cuatro vueltas. Cuatro vueltas, tío, ya podían ser dos. Bueno, paciencia. Vamos a llegar hoy a las dos horas y media, gran turismo, eh. La chica disfrazada de mística. Vale, vale. Venga, vamos. Y nada, gente, pues, para los que estéis viendo esto por Twitch, mañana tendremos el mismo horario, ¿vale? Oh, no me creo, pero... Tali, Tali, Raya, me ha saltado con un grupo de 12. Una raid de 12, pero bueno, Tali, pero Tali hace directos. ¿Cómo que Tali hace directos? No me he enterado yo de esto. O sea, aquí han pasado cosas, en mi ausencia, que no sabía yo. Gracias a Josep Muñoz, 89, gran año, el 89, buenos vinos de esa época, bienvenido. ¿A qué estaba jugando Tali? ¿A qué estaba jugando Tali? O sea, yo a Tali la conozco, obviamente, porque es seguidora de este canal, es suscriptora de este canal, es amiga mía. Pero yo pensaba que Tali solo aparecía en canales de famosos y de gente moderna. Muchas gracias. Aquí tienes tu promo, Tali. ¿A qué estabas jugando? Cuéntame. Gracias a Jubei77. Muchísimas gracias por el follow, bienvenido. Gracias por apoyar a este canal. ¿Qué estaba haciendo Tali? ¿Qué carajo estaba haciendo Tali? ¿A qué estaba jugando? Gracias a Wolanquis. Gracias por el follow, Wolanquis. A ver, Tali, déjame adivinar. Estaba... Nada, ya me lo ha dicho Carol, tío. Joder, yo... Yo estaba convencido de que Tali estaba saltando a la comba o algo de eso. Es que no te enteras, Yeti. Pues no me entero. No me entero porque yo estaba en directo al mismo tiempo que ella. Ya no puedo ver el panel de Twitch. ¿Qué hace Tali? Ahora es moderna y juega al GTA. Déjame adivinar. Tali se ha subido al carro del GTA Roleplay. Del GTA V. Me juego... Me juego... El testículo izquierdo. Vaya. Ahora, como me diga que está jugando al San Andreas, tengo que quedarme sin testículo. ¿Te imaginas? No te enteras de la vida secreta de Tali. Hombre, me enteró de lo que me cuenta. Tampoco quiero yo indagar en la vida secreta de nadie, señorita Carol. Todos tenemos secretos en cargo. ¿No has pensado? Todo el mundo tiene secretos. Y quien te diga que no, miente. Para que confíes. Pero todo el mundo tiene secretos. Igual es en el Vice City. No, hombre. Si estaba jugando... Es que, de hecho, me suena que un día vi que estaba con el GTA V Roleplay. Uf, pido, tío. ¿Por qué no freno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no freno? ¿Por qué no freno si estoy viendo la curva? Solo quiere la NEO. No, hombre, no. Yo la he visto por Twitter. Y Tali, ojo, es importante. ¿A qué te refieres de que es importante, Vodka? ¿Puedes explicarte, Vodka, a eso de que es importante? Para contextualizar un poco ese comentario. Me comentan que te han dado el Mercedes de Lewis Hamilton hace un rato. Sí, sí, sí. Me han dado un cochazo increíble. Un coche impresionante. Mi reacción ha sido saltar de alegría. Sí, sí, señor Raider. Ahí está. Hay por ahí un clip. Bueno, este circuito se nota que no se me da bien. Hay que estar todo el rato mirando el mapa. Por cierto, que Tali ha hecho la raid y no me ha dicho nada. No me ha dicho hola, buenas tardes o buenas noches. Ha hecho la raid y se ha ido por ahí a tocar el ukelele. Mira, ahí está. ¿Qué tal, Tali? ¿Cómo estás? Bienvenida. Que no sabía yo que te habías puesto a streamear ahora. O sea, sabía que aparecías en algunos canales. De estos hablando un poco de cine, de bandas sonoras y tal. Pero no sabía que en tu canal te ponías aquí a jugar ahora por las tardes, tía. Me alegro, coño. O sea, te echo ahí la promo ya. La gente, por favor, que vaya al canal de Tali. Vale, que Tali es una tía de PM. Que la ha visto colaborar en muchos canales y muchos podcasts. Y la he escuchado por curiosidad y controla más que todos nosotros. A ver, realmente te voy a confesar una cosa. Te voy a confesar una cosa sobre Tali, ¿vale? Esto va a ser un poco exponer a su persona. Pero yo conocí a Tali antes de que ella fuera famosa. Y de hecho, Tali alcanzó la fama gracias a mí. Todo lo que tiene Tali en la vida fue gracias a mí. La Neogeo. Uf, esto es a izquierdas. La Neogeo, gracias a mí. El castillo en Bélgica, gracias a mí. Sus tierras y sus títulos reales, gracias a mí. Vale, no quería decirlo porque vais a pensar que soy muy pretencioso. Pero estando ella aquí ahora, os lo puede corroborar. Exacto, exacto. Le regalé la Neogeo. Tengo tres. Tengo tres. Una para mí, otra para Rich y otra para la Merla. Vaya, vaya. O sea que Tali... Entonces, Tali, haces streams de modernos de GTA Roleplay. Porque eso es muy de modernos, ¿eh? Tali, te está saliendo novio. Bueno, Tali no quiere novio, gente. Lo siento, Magmus. Tali no quiere novio. Lo que no significa que esté sola. Tali es una especie de rusa. De agente secreta rusa. Tenéis que verla como eso. Nunca sabréis la verdad exacta sobre ella. No me caben más consolas, dice Rich. Sí, pero si te cayera una Neogeo del cielo, Rich, vamos. Hacías hueco... O sea, antes quitabas la nevera de tu casa. Y lo sabes. Esta curva me la como siempre. Mira que ahora he reaccionado, pero... Parece que estoy aparcando el coche aquí en la cuneta. Increíble, Tali. Gracias por la raid y gracias a todos los que habéis dado follow, gente. En este canal nada. Pues yo soy amigo de Tali. Juego a cosas retro. Juego a cosas indie. A veces a cosas actuales también. Digo muchas tonterías. Me peino, pero parece siempre que estoy despeinado porque mi pelo es en crespa. Poco, poco más. Tali controla más que muchos de este chat. Respecto. Respecto. No me importaría que me cayera una Neogeo. Vale. ¿Veis? Sois vosotros los que vais por el interés, gente. Sois vosotros los que se os ve el pluber. Que si Tali es importante. Que si Tali no sé qué. ¿Cuántas? O sea, ¿por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no? Es decir, siempre decís cosas buenas de Tali. ¿Por qué no le tiráis piedras, tío? O sea, ¿por qué no decís cosas malas de Tali? A ver si tenéis cojones, tío. Porque la gente es... Oh, sí. Esto es como todo. Oh, Liquid Jet y tu canal. No sé qué y tal. Pero luego seguro que hay gente que me pone verde por la espalda. Pues, ¿por qué no decimos las cosas que nos parecen mal de Tali? ¿O de mí? ¿O de quién nos dé la gana? Ya no eres Liquid. Eres el amigo de Tali. No, por favor. A ver, una cosa es que... Seamos amigos. Y otra cosa es que usted... Intente llamarme así. O sea, por favor. Te pega mucho. Te tira con el bazooka. Es que como digan algo malo de Tali, salen fundidos del chat. Funados, perdón. No fundidos. No podemos hablar mal de Tali porque nos manda a Philly con el tanque. Te atropella y reatropella. He dicho en el stream, vamos a hacer una raid a un amigo que no se lo esperaría ni en mil años. Pues, hombre, no me la esperaba. No me la esperaba, pero sí que es cierto que el otro día te vi rolear un poquito en GTA V. O sea que luego ya uniendo cabos no me ha parecido tan raro. Tali, déjate en Mass Effect 2. Los dos sabemos lo que queremos. Bueno, pues nada. Aquí te quiero en este canal, Tali. Es que nadie es capaz de decir nada malo de ti. ¿Te das cuenta? Bueno, gente. Vamos a echar la última carrera antes de irnos a cenar. ¿Vale? El campeonato está ganado realmente, pero vamos a intentar ganar la carrera. Así que esto va a ser lo último de hoy. En Motegui. Circuito corto de Mass, ¿vale? No está mal. Cuatro vueltas. Cuatro vueltecitas. Yo puedo decir una cosa mala de Tali, pero es algo de nuestra intimidad. Vaya. Es que esos comentarios, ese es un comentario Carol de, ay, si yo hablara, si yo hablara. No, no, aquí se habla. Aquí, o sea, lo que no vale es hacer a mago de hablar. Para decir eso, Carol, es mejor no anunciarlo, ¿entiendes? Imaginaos que yo os digo, chavales, no os vais a creer lo que le pasó a Rich el otro día. Y me preguntáis, ¿qué le pasó, qué le pasó? Bueno, no lo voy a decir porque es algo... O sea, ¿entendéis? Pues diríais, coño, ¿y qué le ha pasado a Rich? A ver, no le pasó nada. Si alguien se lo está preguntando, lo que pasó es que se puso a lamer su PlayStation 3. Nada más. Pero eso de el si yo hablara... Ay, si yo hablara, ay, si yo hablara, el mundo se caería. Claro, claro. Claro, claro. Parecemos aquí la prensa rosa. Es cierto, Rich. Es cierto, tengo fotos. Tengo fotos, Rich. No me hagas sacarlas. Porque ya sabéis que Rich el otro día dijo, en mi directo, que él tiene el Zelda Breath of the Wild de Nintendo Switch y que se le ocurrió lamerlo. Esto lo dijo él, ¿eh? Esto es verdad. Entonces, Rich, pues... Los artículos videojueguiles que le gustan, los lame. Ya está, no es nada raro, pues... Claro, pues ahí está. ¿Veis cómo todo encaja, gente? Que yo no os troleo. Yo no os troleo. Mira, ahí lo dice. Eso sí, jaja, es completamente verdad, Likud. Gracias. De nada, amigo. El que lami fue el Mario Kart. Ah, bueno. Eso ya es un extra. Ay, si yo hablara... Ay, si yo hablara... Si yo hablara, se enteraría el presidente del gobierno. Clickbait, eso. Bueno, gente, nos quedan tres vueltas para la gloria. Con el Renault 5. Qué buena idea de Rich, ¿eh? Conducir este coche. Increíble, gente. Vamos a ver. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que con el tema de hablar muy bien de la gente... O sea, yo no me fío mucho de la gente que habla muy bien de mí. No me fío mucho. Porque... Sabéis, es como... Como irreal. O sea, a veces, cuando hablan muy bien de uno mismo, te creas una ilusión de algo que no es así. Porque, joder, yo tengo cosas malas y no hace falta que me las digan porque las sé. Y de hecho, yo vuelvo a ver mis streams muchas veces y digo, joder, esto lo he hecho mal, esto también. Aquí a lo mejor he hablado de más en esto, tal, no sé qué. O sea, que cosas malas tenemos todos. Por eso a mí me gusta que me destaquen más las cosas malas, mías, con respeto y educación, que las buenas. Porque las buenas ya están bien. Las buenas ya están bien. Entonces, de ahí no voy a sacar nada porque ya está bien. Pero de las malas puedes mejorar. Hola, Uri, bienvenido. Algún día tendrás que probar el Mercedes ese que te han regalado. Cabrones que sois, tío. Un canal de cabrones, tío. No es un Mercedes tal, es un carruaje, tío. Es un carruaje de... De yo qué sé, tío. De mi tatarabuelo del siglo XIX. Mi tatarabuelo sería... Sí, podría ser. Falta una carrera de carruaje. Ahora mira, por culpa de Power Blade me he salido, lamentable. Esta salida de pista es por tu culpa. Power Blade, que lo sepas. Es un coche sin motor. Claro, va a pedales. Va a pedales. Cosa mala del canal. Atrae esa cab... Yo incluido. Bueno, digamos que el señor Uri es un... Participante ácido del chat. Por decirlo de manera... Agradable. ¿Has visto, Uri? Yo nunca te tiraré piedras. Aunque incluso vuelvas a hacer un directo de Crash Team Racing, quedando último consecutivamente, no lo destacaré. Bueno, gente, os dejo que voy a hacerme la cena y cenar. Gracias, Tali. Muchas gracias por la ride. Gente, pasad por el canal de Tali. Vale, que os gustará. Y nada, pues... Pues ya hablaremos, Tali. Ya hablaremos para entrevistarte. Que voy a hacer entrevistas en el canal. Y a lo mejor te entrevisto. En directo. Desnudo. No, eso no. Eso no, porque nos cierran el canal. Buen apetit, Tali. Vale, curva cerrada. Frena, frena, frena. Perfecto. Perfecto. Lo tengo ya dominado. Lo tengo ya dominado. ¿La entrevista promete? Sí, sí. Es que, claro, digo eso porque tendríamos que estar en una piscina. Si no Twitch, ya sabéis. Última vuelta, gente. No sabía que Tali hacía directo. Sí, sí que los hace. Sí que los hace. Así que dadle follow. Dadle follow, que no cuesta nada. Gratis. Yo la sigo a ver si la pillo algún día. Sí, creo que está por las tardes. O sea, es decir, estoy haciéndome la competencia porque Tali está por las tardes. Yo también. Entonces ya sabemos a dónde va a ir Urin, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, Urin. Tali no juega con el Numancia. Yo sé, tío. Y eso... Eso no puede competir con ello. Vale, si yo veo que pierdo followers, tío, y gente en directo, sacaré el Numancia y ya está. Bueno, gente, estamos 30 espectadores. Me marca el Streamlabs. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Si venís por vuestra propia voluntad o por la raid de Tali. Me da pena, gente, porque fijaros que es la hora de cenar y voy a tener que marcharme. Pero ahora es cuando tenemos un pico más alto de gente. Pero claro, es que debo alimentarme. Debo comer, cenar. Tengo hambre. Tengo hambre. Y eso que antes he merendado en directo, ¿eh? Antes merendé en directo, gente. Me comí unas napolitanas de chocolate. Increíbles. Cena en directo. No, no puedo porque tardo en hacer la cena, Urin. Tardo en hacer la cena. Además, ya seis horas y media hoy de directo. Es solo de GTA Roleplay para promocionar mi server. O sea, el servidor de la comunidad donde estoy. Urin, cuidadín con lo que le dices a Tali. Bueno. Gente, victoria. Cinco carreras fáciles. Hemos tenido bastante superioridad con el Renault 5 Turbo. Y ahí está. 50 puntitos. Nueva victoria. Y a ver qué coche me dan ahora. Como me den otro carruaje, me tiro por la ventana. Venga. Dinerito. Y ahora tenemos 30.000 créditos. Bueno. Perfecto. Y vamos a ver el momento de la verdad. Dame un coche, por favor, que sea bueno. Bueno. Está bien. A ver. Es un coche de competición antiguo. Pero oye, puede estar bien. Sí que es cierto que en amarillo ya sabéis que no me gustan mucho los coches. Pero joder, comparado con el carruaje, esto me parece la hostia. No está mal, no está mal. No está mal. Aceptable. Vale. Pues. Pues nada, gente. Ya podemos ir a este campeonato. Vale. Que es el último de profesional. Que es el campeonato mundial de Gran Turismo. Que son 10 carreras. Promete ser difícil. Promete ser difícil. Pero el próximo día quizá nos aventuramos a jugarlo. ¿Vale? Ese es el abuelo del camaro. A ver, ha sido bastante productivo el día. Sí que es cierto que la competición de coches antiguos me ha dado problemas. Porque no tenía pasta para mejorar el coche. Y la he tenido que hacer tres veces. Pero oye. Al final la hemos sacado adelante. Hemos ganado la de coches compactos ahora mismo. Y ya tenemos acceso a la última prueba de los coches. O sea, la última prueba de la categoría profesional, mejor dicho. Así que nada, gente. Pues os voy a enseñar el carruaje. Que queríais verlo. Era del 86, pero no del 1986. No, no. De... Mira, 1886. Un caballo. No se puede vender. Y este coche me lo han dado, gente. Esta va a ser la imagen con la que despidamos el directo de hoy. Así que bueno, con este gran troleo. Con este gran troleo acabamos. Este gameplay de Gran Turismo 4. Espero que lo hayáis sufrido. Que lo hayáis disfrutado. Que se os haya hecho ameno. Que la charla os haya parecido agradable. Y bueno, pues que sepáis que este coche también está en el juego. Y lo puedes utilizar, aunque creo que solo en el modo contrarreloj. En el modo de circuito de prueba. Ese es mejor que el TT. Andando se va más rápido, sí. Que sí, que sí. ¿Queréis que lo pruebe? Lo pruebo en un momento para demostraros su potencia. Mirad. Creo que podemos probarlo aquí. ¿En ese puedes meter tus CD? No creo. No es tan moderno, tío. No es tan moderno, tío. A ver, si subimos la cuesta. Y la bajamos. No, ya no sube más. No, no, que se va para atrás. Que se va para atrás, buf. Hostia, esto es horrible. Esto es horrible. Nada, no podemos subir la cuesta. Es demasiado... Estoy acelerando, eh. Parece que no, pero estoy acelerando. Estoy acelerando todo el rato. Bueno, bueno, 15 kilómetros por A. 16, 17, 18. No corre más, gente. Ya no puede más. Ya no puede más. Ya no puede más, gente. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece este coche? Esto es Gran Turismo 4, eh. No estamos jugando al abuelo y sus aventuras. Echale gasolina, hombre. Vamos que ya se ahoga cuando pisas mucho en segunda. Tengo una duda. ¿Por qué lleva gafas y casco? Sí, ¿verdad? No sé, por si pilla una cuesta abajo o algo. Increíble, increíble. Esto es... Esto es magia, gente. Esto no lo veis en otros canales. Esto es un coche como este. Ahí está. Vale. Muchas gracias a Ginger Human. Gracias por el follow. Welcome. Bienvenido. ¿Hasta vas más rápido caminando? Sí, sí, totalmente. Hombre, caminando no. Pero corriendo, sí. Corriendo, de verdad, vas más rápido. Pero es que no. No hay manera de... Voy a hacer que esto ocurra más. A lo mejor así. Uf. Mira, mira. No, tío. No puedo. Mirad cómo gira ahí el... Nada, no consigo nada que pille más velocidad. No, no. ¿Tiene marcha atrás? No tiene marcha atrás. Mira, además el tío se pone en posición aerodinámica. Se pone como si fuera a pillar muchísima velocidad. A ver. A ver. Mira, tío. No entiendo nada. Esto es lamentable. Esto es lamentable. Bueno, gente. Esto es el coche que me han dado. ¿Vale? Para que veáis el bonito troleo que me ha hecho Gran Turismo. Así que nada. Dejamos aquí este gameplay. Hasta aquí Gran Turismo 4. En el día de hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Y que sigamos disfrutando de este maravilloso juego. No.